Force, es que normalmente solamente juegas a Sonic o a Phantasy Star, pues nada más que por decir eso... Vamos a jugar a las dos cosas a la vez. Sony Roboblast 2 Infinity, efectivamente un mod de Sony Roboblast 2, que es un mod del Doom para emular las mecánicas de Phantasy Star portable, por algún motivo. Voy a explicar un poco lo que es, porque vamos a hacer alguna vez, algún día, así que tengas un rato por la noche, que no tenga planes ni nada. Podemos hacer algún juego multijugador y en el Discord quiero hacer algún juego multijugador, alguna cosa que sea gratuita, que todo el mundo pueda bajarse y descargarse más o menos fácilmente. Y esto es una cosa que ha salido hace, voy a decir, dos semanas, pero ha estado constantemente de parches y de historias, pero la coña de todo esto es... Voy a hacer una misión normal. Estoy ahora mismo en modo un jugador, pero tiene modo multijugador, que es la gracia. Luego lo que pondré en el Discord, nos organizaremos un poco. No está la cámara en medio de nada, gracias a Dios. Pero esto básicamente es para quien haya jugado a Phantasy Star Online. Sabe un poco de qué va la historia. O al Phantasy Star Universe, o al Phantasy Star Portable, que realmente es de donde está sacado esto. Lo del Infinity es por Phantasy Star Portable 2 Infinity, que solamente era un juego que salió en Japón, pero bueno. ¿Qué tienes? Puedes coger varias clases, puedes cambiar de armas, si le doy bien al botón. Ahora, los controles son un poco difíciles de, a veces, aclararse, pero bueno. Una vez que le pillas el truco, básicamente se puede jugar como se jugaba al Phantasy Star Portable 2, o al Phantasy Star Portable de la PSP. Es de lo que se han basado un poco para hacer el mod este. De hecho, algunos mapas están un poco sacados, porque digo, esta parte de la cueva es muy típica de algunas misiones del Phantasy Star Universo, del Phantasy Star Portable. Que vamos, es una misión además de las primeras que tenías que repetir siempre unas cuantas veces y siempre te acuerdas del puñetero túnel ese. Pero bueno, el caso es que, eso, lo han sacado, es una cosa que llevaban tiempo queriendo hacer así como juego online armas. Y por ahora, que yo sepa, puede ser el primer mod online. Online en plan de crear un sistema así como RPG con progresión, que te guarda los datos en el servidor. Porque esto tiene online, y lo curioso, lo más curioso de todo esto, lo más innovador del mod este, es que si tú te metes online a un servidor, tienes que empezar de cero. Pero si luego vuelves a entrar a ese mismo servidor otro día distinto, tu progreso y tus armas las conservas. Lo que pasa es que no es por cuenta, es por servidor. O sea, es tu cuenta en ese servidor, pero si te metes a otro servidor distinto, pierdes los datos. O sea, tienes que empezar de nuevo en ese servidor. Lo cual, a lo mejor, ojalá estuviera hecho de otra forma, que se utilice los datos de tu cuenta y a lo mejor pudieras farmear offline y luego entrar a online ya con tus cosas. Pero por otra parte, si la gente carga sus propios mods o algo así, a lo mejor las partidas guardadas dejarían de ser compatibles, historias raras. Entiendo el porqué. A lo mejor funcione por servidor esto. Quién sabe si en el futuro lo acaban cambiando. El mod este tiene dos semanas y todavía no está completo. Hay algunos tipos de armas, algunas cosas que todavía no tienen introducidas y cosas así. Esto estaba mostrando también, solo quería mostrar esto un poco porque vamos a hacer una partida online con gente para mostrar cómo funciona o algo así, pero... pero el... Au, al final estoy cobrando con la tontería. Eh... que si alguien ha jugado a Fanta Star Online, Fanta Star Universe o los portables o Fanta Star Online 2, en un pequeño menor de los casos, porque las mecánicas estas son más al estilo un poco más antiguo, un poco más a esos juegos que he mencionado. Sabrá más o menos de qué va la historia. Lo bueno es que te puedes cambiar de clase, no en cualquier momento, pero sí, una vez que terminas las misiones tienes... hay tres clases, las típicas. Hunter, cuerpo a cuerpo, Ranger a distancia, force, mago, técnicas, magia. Y puedes cambiar y el nivel lo conservas en las tres distintas clases, incluso las armas. Lo que pasa es que solamente te puedes equipar ciertos tipos de armas, obviamente, con las clases que utilizarían esas armas. Aunque luego se puede customizar, se pueden hacer un montón de historias y subido de nivel. El efecto a lo mejor está un poco alto el de subir de nivel. Pero que está bastante bastante curradete y es una cosa que llevan bastante tiempo haciendo y es uno de esos mods que estaba esperando. Y de nuevo, creo que es el primer mod de Doom en general, ya no estoy hablando de Sony Roboblast 2, que utiliza un sistema así de RPG y con guardar la progresión en el servidor y cosas así. Es el primero que creo que hace cosas de este estilo. No sé si puedo cancelar la misión a medio. Es posible que sí. La voy a abandonar porque realmente estoy en un jugador nada más, no estoy en multijugador. Y segundo, no voy a avanzar mucho porque vamos a hacer una basada multijugador ahora. La única cosa, como esto va a ser el principio de a lo mejor varios livestreams que podamos hacer de multijugador de esto, ¿vale? Explicar por si alguien se baja, si me acuerdo, en la descripción dejaré el enlace al mod. Lo van actualizando de vez en cuando, así que cuidado con la versión que tengáis. Fijaros que sea la misma que la de los servidores a los que os metéis online, si jugáis online. Pero lo dejaré en la descripción, el mod este. Los controles son un poquito complicadetes al principio de aclararse. Yo juego con mando. Si jugáis con ratón y teclado, no hay problema. Pero si jugáis con mando, que Sony Robo Blast 2 con mando se juega bastante bien, a partir de las últimas versiones que han salido hace poco. Antes siempre jugaba con ratón y teclado, ratón y teclado. Era el único juego así que digo, este juego tengo que jugar con ratón y teclado porque no es lo mismo, pero ahora con mando, además que creo que antes no se podía, ahora con mando se juega bastante, bastante, bastante bien. Y me he acostumbrado ya a jugarlo con mando, Sony Robo Blast 2. Si habéis jugado antes a Sony Robo Blast 2 y jugáis con mando y tenéis los controles customizados, nada. Si es la primera vez que jugáis a Sony Robo Blast 2, recomendación. Si utilizáis mando, bueno, esto debería estar configurado ya. Si no, a eso ya tenéis que tocarle, no sé. En los controles, la única cosa que yo os diría, que a lo mejor puede ser que no tengáis puesta y que es relativamente, no, que es bastante importante para este mod específicamente, es el botón de TossFlag. Lo más normal es que este botón en mando no lo tengáis asignado a nada en el mando. Asignarlo a algún botón que no uséis. Yo lo tengo en el L1, que normalmente no lo utilizo. Y estos tres botones que solamente se suelen utilizar cuando utilizas personajes customizados. Hay algunos personajes que tienen más habilidades extra y estos botones a lo mejor no los tenéis no los tenéis customizados tampoco. Las Customation 1, 2 y 3. Aquí sí que se utilizan. Normalmente yo tengo en el Spin, lo tengo en el círculo me parece. Pues estas dos habilidades me las he puesto en el cuadrado y en el triángulo. Estoy hablando de mando de Play 4. Si estáis con un mando de Xbox, yo lo tengo en el B. Estas dos habilidades me las he customizado en el cuadrado y en el triángulo, en la X y en la Y. Y esta otra en el R1 o en el RB o como se quiera llamar en Xbox. En botones que no utilicéis porque aquí sí que se utilizan y que sea más o menos luego botones que, o como os aclaréis, pero simplemente que tengáis esos botones customizados porque aquí se utilizan. Pero es que luego, encima, hay que darle al botón que he dicho yo de tirar la bandera porque sirve para abrir el menú específico del mod. El botón de pausa hace pausar el juego, como siempre, pero este botón te puedes meter al menú que está sacado literalmente del Fantasy Star Portable. Y en opciones puedes cambiar los controles específicos del juego porque por defecto me pone cosas como atacar con el gatillo derecho, el ataque especial con el gatillo izquierdo, o sea el R1, el R2 y el L2. Y yo me lo he preferido poner para atacar con cuadrado y triángulo. Aquí eso lo puedes configurar. Tú le das al botón, pues mira, para atacar, normal, quiero darle a este botón. Le doy al botón y él me reconoce qué botón dice que le he dado. ¿Vale? Y te lo asigna. Ojalá no pusiera cosas como C1, Jump, que a lo mejor no se entienden tanto, pero bueno. Para abrir la paleta de acción que es esto de poderme cambiar de arma. Y luego para configurarse las armas y todo eso. Esto es literalmente los menús sacados del Fantasy Star Portable. Si habéis jugado al Fantasy Star Portable no tendréis problemas. Pues quiero equiparme esta espada, cojo la espada, añadir a la paleta de acciones. Ahí tengo mi nueva espada. Y luego me cambio a ella y esta es la espada que me he equipado. Que es una chusta, que es la primera espada que te dan, pero bueno. Es simplemente eso. Va a ser un poco, a lo mejor, si es la primera vez que jugáis este mod, prueba y error. Así a alguien le da por bajárselo y probarlo, ¿vale? Pero bueno, yo lo que voy a hacer es cada uno que se lo configure como le resulte cómodo. También yo lo he puesto como me resulta cómodo a mí emulando los controles de la PSP, del Fantasy Star Portable 2, que ahí se lo juegue muchísimo en la PSP. Pero bueno, sala multijugador. Voy a crear en nuestra sala OGT. Y por cierto, una cosa que se va a ver que no se ha visto antes porque ya había entrado. La primera vez que entras, te muestra esta pantalla. Si no tienes datos guardados en el servidor, que he borrado todo el servidor porque habíamos hecho algunas pruebas ayer, te deja elegir clase, pero luego te la puedes cambiar a medio. Hunter, guerrero, que utiliza armas a melee, etcétera. Y esas son las armas que te puedes equipar. Ranger, disparos, de lejos. Force, magias. Aunque Force, literalmente el nombre de Force Midrandir lo tengo por Force, la clase de mago, me resulta más entretenido jugar de Hunter, así que vamos a ir cuerpo a cuerpo. Y el servidor lo tengo abierto ya. Me vais a dar medio segundo porque que vaya entrando la gente... ¡Ah! No pasa nada. Voy a poner otra vez el Discord la IP para que vaya entrando la gente y se vaya customizando sus personajes. Porque en el Discord lo que digo que vamos a hacer es que a lo mejor los sábados o los domingos, seguramente mejor los sábados, los domingos es como... Mañana es lunes, da pereza quedarse a lo mejor jugando algún juego online. En el servidor he puesto un pack de mods. Lo único que tienen los mods son personajes. He metido personajes a casco porro. ¿Para qué sirven los personajes en este juego? Para nada. Son skins. Solamente sirven de skin. Lo único que determina qué armas utilizas y todo eso es el personaje. No la skin del personaje, pero he puesto personajes como Mario y como... Sobre todo personajes del Sony. He metido a casi todos los que he encontrado. Ahora, los personajes que he metido customizados de nuevo no deberían tener ninguna habilidad especial. Este mod desactiva las habilidades especiales de los personajes y lo único que importa es la clase que has cogido al principio. ¿Vale? Hunter, Ranger o Force. ¿Qué? También debo explicar rapidísimamente que las puedes cambiar en cualquier momento de clase. Si tú te vienes aquí, que esta sal está prácticamente sacada del Thunderstar Portable, y le das aquí puedes cambiar de tipo. Y puedes cambiar de clase a la que quieras cuando quieras. Incluso en la clase que tienes equipada, tienes habilidades que puedes utilizar, que ahora las veremos. Y también puedes gastar puntos cuando los consigues para desbloquear armas que a lo mejor tu clase de por defecto no pueden utilizar. O mejor rango. Falta tingle. Pero tingle el del Zelda, creo que no hay... Creo que no hay personaje de ese. No he visto ningún mod de... Normalmente si hay algún mod raro lo suelo añadir. Ahora, de nuevo, los personajes solamente es la skin que tienes, no son las habilidades. Excepto que hay algunas que sí que tienen las habilidades desbloqueadas, véase Omega, que es un mod... Omega no, perdón, Gamma. Que es un mod que ha salido hace poco. Que puede hacer cosas que no debería, como por ejemplo flotar. Esto no debería poderlo hacer. ¿Vale? Pero tampoco pasa nada. Mira, pues algunos personajes tienen mejores habilidades y ya está. Si hay algún personaje que a lo mejor rompa el juego un poco y la lie parda, lo puedo desactivar en otra sesión y ya está. Pero bueno. Ahora, una cosa que también he hecho es que los mods estos... Anda, mira. Mario puede tirarse en plancha, pensaba que no podía. A ver. Gamma también puede hacer, fijar la visión a los enemigos y dispararle. Solo que esto no quita vida. La habilidad hace lo que tiene que hacer, pero no mata a los enemigos. Entonces digo, bueno, pues los dejo metidos. Si eso ya a lo mejor, si hay algún personaje que no debería, lo quitaré. Pero bueno, vamos a... Y bueno, sí. Y Mario puede hacer cosas como esto. Pero no va más rápido que normalmente y también puede... ¿Cómo haces lo de lanzarte en plancha? Ah, con cuadrado. Vale, esto va a ser un problema. Espero que no afecte a los ataques que estás haciendo. De nuevo, estas habilidades las puedes hacer aunque no atacan al enemigo. Pero oye, como exploit para ir más rápido, porque en el juego este han desactivado casi todas las cosas de movimiento y la gente va más lento. Que no los personajes de Sonic normales. Pero bueno, una cosa que sí que he puesto es... Quien lo quiere utilizar, que lo utilice. Quien no lo quiere utilizar, que no lo utilice. Pero yo sí lo voy a utilizar modelos en 3D. Porque la verdad es que están normalmente... El estilo de algunos personajes no es muy consistente. Pero con los modelos en 3D sí que es más consistente. Ahora lo que voy a hacer es cambiarme el color. Y la verdad es que... Esta... Tangle... No... No sé, su sprite en 2D no me parece el más mejor del universo. Ahora. Creo que esta se puede enganchar a la gente. Ah, una cosa que tienes que hacer. Cada vez que entras a un nuevo servidor, mirad los controles porque solamente los tendrías que configurar. Cada servidor nuevo que entras, como no tienes datos guardados en el servidor... Vale. Yo sí cuidado que puedes tragarte a la gente. A lo mejor sí puede ser cógete otra cosa. Yo sí a lo mejor puede romper el juego. Es posible. Porque me parece que sí que te puedes tragar a los enemigos. Y eso ya sí que la puede liar. Los demás creo que no deberían tener ningún problema, excepto que a lo mejor tienen movimientos que no puedan hacer otros personajes. Pero bueno. Ah, sí. Y he puesto Knuckles Feo. Knuckles Feo no tiene modelo en 3D, pero Knuckles Feo es importante, así que tenía que meterlo. Mirad los controles porque solamente los tenéis que configurar. Porque como estáis en servidor que no tienes datos metidos... Hay que configurar los controles de nuevo. Así que voy a hacer eso yo ahora mismo. Pero una vez que vuelvas a entrar al mismo servidor, debería estar como de la forma normal. ¿Cómo cambiaba yo de armadura? Con el R1 me parece. Voy a decir que sí. O con el R2. Sí, R2 tiene más sentido yo creo. Vale. Y ya digo, he metido personajes a casco porro, pero realmente lo único que importa es... La skin. Y a lo mejor empieza... El único problema... Macho, ¿puedes hacer el martillo? Y eso te interrumpe algún ataque. Si los ataques... Si los botones que tienes puestos para las habilidades custom a lo mejor te interrumpen, que puedas utilizar el arma, cógete otro personaje. Y luego me lo dices para que a lo mejor ese personaje lo quite, para que no la lie parda a lo mejor. Estamos 3. Me parece que faltaba, que a lo mejor iba a entrar Power Blade. Y a lo mejor podemos estar 4. El progreso me parece que como funciona es que solamente... Te faltan polígonos, pero bueno, da igual. Me parece que solamente se van a poder utilizar... Bueno, mira a ver si me lo da problema y si no. Buscando la sala. He puesto la IP a través del Discord. Y si a lo mejor no la encuentra es porque a lo mejor los mods... ¿Te descargaste el pad de mods que metí? Porque si no a lo mejor es que no te dice nada y es que los mods no quiere... No quiere entrar sin los mods. Porque como son muy pesados no te deja... Normalmente en Sonic Roblox 2 si tú entras a una sala que no tienes algún mod, se lo descarga en el momento. Pero a veces no, a veces no y no te dice nada. Y entonces no te deja entrar. Ups. Vamos a ver que estemos todos... Bueno. Estamos todos porque me parece que el progreso lo guarda... O sea, si yo le doy a hacer una misión, ahora mismo como no he hecho ninguna misión... Me va a decir que tengo que hacer la primera misión. Mentira. Me deja hacer la segunda misión también. Ah, qué curioso. Pensaba que utilizaría la configuración del que menos misiones haga hecho. No sé por qué me sale la segunda misión también. A lo mejor sí que tiene en cuenta el progreso de un solo jugador, no estoy seguro. También puede ser que como jugamos el otro día para hacer pruebas, alguna cosa se haya quedado guardada. No lo sé. He borrado datos de los personajes. Pero a lo mejor en el servidor sí que está la misión desbloqueada. No sé muy bien cómo va. Lo que sé es que ya digo, hay progreso online y me parece una cosa... Es una cosa que es que no... No. Es la primera vez. No pensaba que de verdad pudiera meter tantas mecánicas online en el juego este. Mientras a ver si entra power o no. Vale, vale. Vuelve cuando sea, no pasa nada. Por cierto, podéis hablar a través del propio Sony Rolas 2. Dándole a la tecla T o no sé a qué botón tengáis configurado. Y poner lo que sea aquí en el chat. Y aparece de esta forma. Aparece con los bocadillos a lo fantasy star online completamente. También, por cierto, hay un botón aquí en social. Y han hecho symbol arts. Aposta para este mod. Vale, Whisper. Cuando le das al botón que sea, vas a poder utilizar el ataque ese. Y el de lanzar como el torpedo. Pero no quitan vida a los enemigos. De nuevo. Muchos ataques parece que hacen algo visualmente, pero luego no hacen nada. O sea, es una cosa solamente visual. Seré Wario. O sea que no debería haber problemas. Ah, sí, Wario puede tirarse pedos. Por algún motivo. No sé con quién empezar. Ya digo. La skin es puramente... Puramente visual. No hace realmente nada. Así que... He puesto personajes a casco porro. Por si alguien tiene alguna prioridad. PRT. Ah, sí, el perro puede... Hacer esto, pero... De nuevo. No afecta a nada. ¿Quién seré? ¿Quién será? Ah, Bean. Con Bean puedo lanzar bombas, pero de nuevo no quitan vida. Aunque, para la movilidad me vienen bien. ¿Por qué no? Seré Bean. Bean mola. A ver si entra este. Perdona. Power Beast. A ver qué. A ver, Mario os lo podéis coger, pero... Mirar a ver que las habilidades, esas custom que a lo mejor hace... No os interrumpa el poder hacer los ataques normales del propio mod. Con estos personajes, se supone que el mod es compatible con todos los personajes. Lo único que desactiva ciertas acciones, aunque algunas no las desactiva. Y te desactiva el poder hacer... El poder volar normalmente. Vale, vale. Falta... ¿Quién falta? Te digo, falta Power, que ahora mismo no ha dicho nada. No sé si está o no está o qué pasa. Bajando los mods. Vale, que no tenías bajado el pad. Un minuto. Tardamos un minuto. Yo mientras voy a explicar, voy a explicar las habilidades de clase, que sería bueno que os las instalas, que os las pusierais, porque por defecto no las tenéis puestas. Aquí, donde cambias de clase, también puedes ponerte habilidades de clase. Y las habilidades de clase, algunas son útiles, como por ejemplo, para Hunter. Se van desbloqueando cuando subes de nivel. Obvio. Pero esta, por ejemplo, cuando tienes... Utilizas un monomate, que son los objetos de curación. Estos de aquí. ¿Vale? Tienes cambiar de arma en el menú este. Cambiar de armadura. Y utilizar objetos de curación. Estos son los típicos, de nuevo, para quien sepa algo de Phantasy Star, sabe estos nombres. Monomate, Dimate, Trimate. Curarte un poco de vida. Curarte un medio de vida. Y curarte toda la vida. Y esto en monotomícero es para revivir a los aliados caídos. Si alguien cae, lo puedes revivir. Los Hunter, como son, ah, pues voy a ir tanque, ah, pues, habilidad de cuando tengo poca vida me utilizo un monomate automáticamente. Pues sí, ¿por qué no? Tengo cuatro puntos ahí arriba, no los estoy gastando. Y cuando esquivo, esquivo durante más tiempo. Esto de aquí, pegar el saltito. Bueno, pegar el saltito siempre que no tire bombas. De nuevo, al estar utilizando personajes custom, hago cosas que no debería poder hacer. Espero que esto no me sirva para poderme a lo mejor saltar cosas que no deberían. Intentaré que no. Y cada clase tiene sus propias habilidades. Incluso ya han salido mods para el mod este que meten más habilidades de esas. Y a lo mejor las podía incorporar porque algunas habilidades están chetillas. Como por ejemplo que el mago que puede utilizar habilidades elementales. Pues la afinidad con el elemento mejore con el arma y cosas así. O sea, las armas normalmente, es que ya digo, esto es un sistema RPG completo. Tienen afinidad. Estas armas, por ejemplo, son las tres de hielo al 10%. 20% de ataque, 10% de hielo. Creo que el máximo, si no ha cambiado desde Fans of the State of the Universe, es 50%. A lo mejor es 60%, pero creo que es 50%. Y por ahora el mod este tiene solamente tres áreas. Con varias misiones en cada área, obviamente. Y con jefes custom, ya digo, esto está muy completo. Aunque técnicamente es una primera versión de voy a meter más cosas. Hay muchas armas que todavía no están metidas, que sí que están en Fatest Star Portable y todo eso. Que tiene planeado meter. Véase la Partisan, véase las Twin Mets Goon y cosas así. Las Machine Goon para los Rangers. Estoy haciendo tiempo porque pensaba que estábamos más listos, pero nos falta uno. Un minuto de verdad. Porque Star 4 a lo mejor va a ser mejor que Star 3. Aunque bueno, se puede jugar solo, se puede jugar con hasta, creo que técnicamente, 32 personas. No es recomendable estar con un grupo muy grande de gente porque se puede liar súper parva. Otra cosa que sí que me gustaría que metieran a lo mejor en el mod este es... ¿Las armas son un poco de papel de fumar? Igual que hay modelos para los personajes. Esto lo tienen que hacer aparte la persona que se dedica a hacer modelos de los personajes. Entonces, que las armas tuvieran modelo en 3D sería importante porque ahora mismo la pistola esta parece que a lo mejor está ahí, no sé. Por criticar, pero vamos, que el modo está cojonudo. Y la espada, no veo al personaje detrás de la espada, pero... Pero que está muy completo, pero que están metiendo más cosas. Han sacado esta primera versión diciendo que todavía básicamente no está completo. Así que irán saliendo cosas con relativa rapidez y ya hay gente que ha metido habilidades customizadas y hay gente que ha metido habilidades de clase customizadas y armas customizadas y mapas customizados. Creo que están ya en ello. O sea que esto va a crecer bastante en poco tiempo y eso espero. Porque como se guarda el progreso de los personajes y todo eso en el servidor, mi idea es a lo mejor dejar un servidor creado para que la gente pueda meterse. Y cuando tengamos todos el nivel máximo, pues yo que sé, ir probando otros mods que vayan saliendo o vete tú a saber esto, ya sabes cómo va. ¿Me queda mucho power? Que no dice eso en nada. Madre mía, tengo la boca seca, man, como un gatete. Y eso se puede customizar también las, 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 perdón, los simbolar estos. Luego tengo que ver porque con meter una imagen en, creo que es BPM, tienes que meterlo en ciertas, tiene que ser una imagen de ciertas características. Tiene que tener cierta resolución y cierta gama de color. O algo así. Pero luego a lo mejor puedo meter custom simbolards. Y eso es por servidor. Tú solamente las, o sea, las que tenga el servidor la ven todo el mundo y puede decirle a todo el mundo. O sea que puedes meter tus propias simbolards siempre que seas el creador del servidor. Y liarla pardísima. Y poner ahí cosas a saber. Pero bueno, sí. Cosejas. Que se pueden hacer. Mientras voy a cambiar de personaje de forma aleatoria. Au. ¿Con qué me has pegado? ¿Cómo me has pegado? Ah no, que he tirado yo la bomba. Madre. Cualquier cosa que le doy tira bombas este. Puedo irritar a la gente a lo mejor. Podemos jugar al Mario 64. Se oye, ¿no? Para todos esto. Tú no tenías ninguna habilidad rara, ¿no? Vale. Por ahora me quedaré como estoy. Ah, cambiar de personaje al azar. Es malo. Fung. Tengo que usar un rai. Esto lo voy a explotear mucho por el movimiento. Es que si no tienes algún personaje que tenga algún movimiento de estos. Tienes que ir andando a los sitios y eso es malo. Es muy lento. Mejor utilizar personajes que no deberían poder utilizar cosas de movimiento que sí que pueden utilizar. Ah, y con Eggman puedes hacerlo de deslizarte y saltar. Eso te da algo de movilidad. Quieras que no. Pero es que normalmente el salto, que es el esquive, te gasta PP también. PP es la barra de abajo para utilizar habilidades especiales. Y entonces se utilizan muchas cosas de movimiento y luego no puedes atacar. Vamos, estos live streams, así de cosas multijugador, van a ser un poco casuales. De nuevo, pondré en el Discord alguna sección para recomendar cosas y para decir, mira, pues hoy vamos a hacer esto. Quien lo tenga bajado que se pueda meter y quien no sé si se lo quiere bajar o algo que se lo puede bajar aquí. Normalmente van a ser cosas gratuitas, ya digo. Y como esto es un mod de Doom que es, vamos, que es un juego gratis. ¿Cómo te puedes hacer como pequeño con Wario o qué? Ah, mira también que tengas luego los controles bien configurados cuando te metas y eso. Y hay que cambiarlo siempre. Power, ¿sigues estando, tío, o empezamos sin ti? Vale, es que puede ser que algunos personajes cuando cambias de personaje, a lo mejor se quedaban en medio de una animación y como el personaje al que cambias no tiene esa animación, sale el sprite equivocado durante un momento. Eso puede ser. Power no contesta. Oye, voy a... Cuando se meta a medio luego podemos echar un poco para atrás. Es que a lo mejor estar aquí parados va a ser un poco de más. Ya está pasando un rato largo. Mientras se te bajan los mods y eso, bueno, los configuras un momento y te metes. Luego siempre podemos repetir las misiones. Es que no sé por hacer algo un poquito. Una cosa importante, cuando terminemos la misión tenemos que volver a hablar con el de aquí. Porque hay que confirmar que has terminado la misión y si no lo confirman todos te quedas ahí parado y no sabes qué está pasando. Tienen que volver todos aquí al counter este. Al... Hony en este caso, pero que está ahí a medio cargar. He aquí para empezar la misión. Ups. No. ¿Qué es Mr. Dark? ¿O quién ha dicho que era? No sé escribir. Yeah, ¿estamos? Tenemos que estar todos para avanzar de nivel. El Fire normal no lo tengo asignado. Hay un botón que técnicamente no te hace falta utilizar, pero... Normalmente se te suele equipar en el gatillo izquierdo. Si estás utilizando mando, es un botón que se suele poner como gatillo izquierdo o como clic derecho en el ratón, creo. Mira a ver... Si lo necesitas asignar, póntelo rápidamente, no pasa nada. Aún no hace falta que empecemos. Hasta que tú no entres ahí dentro, no empieza la misión. Mira a ver que no lo tengas que utilizar para nada en los controles o que, si tienes que utilizar ese gatillo, que esté asignado algo, ese botón. Que los controles aquí es un poco pelearse la primera vez. He intentado explicar cómo configurarlo, pero es que es un poco problemático porque el mod este utiliza muchos botones. Igual te lo quitamos que tenía antes, ¿no? En el Discord os te he explicado cómo poner los mods. Tú lo metes en la carpeta tal y como está en la carpeta comprimida, lo descomprimes en la carpeta del Sony Roboblast 2 y ya está. En Downloads se meten los mods normales y los modelos en su carpeta de modelos. Si no quieres los modelos, no copias los modelos y juegas con los personajes en 2D y ya está. Yo he puesto los modelos en 3D porque me gusta bastante el aspecto que tienen así en 3D los personajes. Pero que no hace falta, no es obligatorio. Y lo único que sí que me gustaría y ojalá lo hagan es lo de las armas en 3D, que ahora mismo son un poco de papel cartón. Pero realmente no es obligatorio. Macho, las espadas son como muy grandes para los personajes de Sonic. No sabes dónde está el personaje. Mira a ver qué tengas asignado. A lo mejor qué es, lo de alternar los ataques. Que siendo mago la verdad es que va a ser útil poder ponerte 4 habilidades en el arma. Bueno, ya, pues aquí, aquí. No debería hacer esas cosas, vale. Ahora cuando empecemos, fijaros que podéis atacar, tenéis los ataques bien configurados, que podéis fijar el objetivo y cosas así. Pero bueno, una cosa que tiene interesante, mira, un rifle de dos estrellas ya para empezar. Que los drops de las cajas y los drops de los enemigos, las cosas que te sueltan los enemigos, son individuales. Pero yo, por ejemplo, como ahora mismo estoy utilizando Hunter, cuerpo a cuerpo, puedo hacer así. Si eres rápido, esta arma la puedo soltar en el suelo. Y este arma sí que la pueden coger cualquiera. Que eso es una estrategia que se utiliza mucho en modos avanzados, como en el Time Attack sobre todo. Se utilizaba en el Phantasy Star de nuevo. Tengo muchos kilómetros de Phantasy Star a mis espaldas. Y había cosas como, pues, en el Phantasy Star Online, todo el mundo... Los Time Attack era un modo en el que toda la gente empezaba con un nivel y con unas armas y todo esas predeterminadas. Entonces era como un desafío para terminar lo más rápido posible sin poder llevar tu equipación así cheta de antes, ¿sabes? Mira, por ejemplo esto. Un Calibur es ligeramente mejor que la espada que tengo. Pero bueno, si es de una sola estrella tampoco hace mucha falta aquí que lo hagamos. Pero en lugar de tener tus armas ahí, podías soltar las armas para otra gente que le vengan mejor porque son de su clase. O para los magos, como tenían muy poca... En el Phantasy Star Online, ya no en el portable, ahora todo el mundo tiene una barra de PP que es para utilizar las habilidades especiales. Antiguamente en el Phantasy Star Online solamente era una cosa que tenían que hacer los magos, con las magias. Y eso... Había una estrategia que los magos se dejaban matar en ciertos puntos del Time Attack para que le suelten los Revivir, que tenía cada uno un Revivir. Se los soltaban los Revivir a los magos porque cuando morías y te resucitaban recuperabas todo el TP. Todas las habilidades para hacer magia, vamos. Que era la forma súper óptima ya de hacer las cosas. Me he quedado como bloqueado. Y cosas de esas, no sé, curiosidades. Pero bueno, que aquí puedes soltar los objetos para otra gente si ves que tal. Lo que sí que me interesa sería un doble sable, que es mi arma favorita. Tengo una pistolita de dos estrellas, pero esto es pistolita que sí que me puedo equipar yo. Lo que voy a hacer rápidamente es... Voy a equiparme este arma. Otra cosa que me molaría es que las armas tuvieran el color de su elemento, que es una cosa que en el Portable y en el Universe ocurría. Que las armas tenían... Si eran de cierto elemento, porque los enemigos tienen ciertas debilidades. Aquí se ven que los Kraulas son débiles al hielo. Si tienes, si utilizas el elemento, el arma del elemento al que son débiles les quitas más vida, obviamente. Y en el Phantasy Star Universe y en el Portable, el arma esta, como la que tengo es de tierra, debería ser el fotón, el filo en lugar de azulito o verde. Debería ser como... Como naranja del elemento que tengas, pero bueno. Cosas que si pueden meter en el futuro molaría, si no, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero lo que sí que ha metido es la mecánica esta, que a lo mejor estoy ignorando un poco de más, de los Chain. El Chain es que tú haces ataques normales y él sube el combo, digamos. Y cuando haces un ataque especial, gastas ese combo, pero el ataque se hace más potente según lo alto que ha sido el combo. Pero con estos enemigos tan débiles tampoco es una cosa que vayamos a tener que hacer, pero es una cosa que han metido, no tenían por qué meterla y ahí está. Así que oye, fantástico. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Palo de mago de dos estrellas, ahora lo suelto. Y otra cosa que hay son los Grindr, que es para mejorar las armas. Ya que tengo un milisegundo, voy a dropear esto y cuando eso lo coge. Las armas se pueden mejorar luego también, de nuevo, el sistema RPG es completo. Lo único es que no es exactamente como en el Fantasy Star. ¡Uh! Ah, no, es una espada de una estrella, ni la voy a coger. Bueno, sí, porque creo que se puede vender en la tienda, pero no por otra cosa. Las armas, vaya, la que tengas equipado ahora mismo, si tú coges un objeto que se llama Grindr, los puedes mejorar. Y un Degrinder te sube dos niveles. Ahora mismo, si yo lo uso... Ah, puedo elegir el arma, mira qué bien. Podría mejorar este arma para que sea más dos. Sería Calibur más dos, lo cual es ligeramente mejor al máximo. Ahora, en este mod, que yo sepa solamente se pueden mejorar las armas hasta más diez. En el online se podían mejorar un montón y en el universo creo que también. No, miento, miento. En el universo solamente se podían subir a más diez. Era en el online en el que se podían subir hasta un montón, dependía del arma. Dependía, me parece, que del rango del arma. Pero se podía hacer más cincuenta o más no sé cuánto, más un montón. Y te gastabas ahí los Grindr a cholón cada vez que tienes un arma nueva buena. Aunque la verdad es que en el Final Star Online tampoco iba a tener armas buenas. Era, pues esta me gusta estéticamente, pues la uso. De hecho, en algunas ocasiones, yo como me cogía a mago, iba sin arma, porque cuando te cogías al Fomar y no tenías arma equipada, atacabas como un 10% más rápido. Quitabas menos, pero oye, atacabas ligeramente más rápido al máximo. Utilizando técnicas. Esas pequeñas cosas. De dejarte absolutamente la vida, macho, haciendo eso. Pero bueno, aquí estamos. Mirad, primer semi-jefe. Es un enemigo normal, pero ligeramente más grande. Pero oye, no, hay jefes en este mod. De nuevo, súper completo, aunque parezca que no. Y voy a cobrar muchísimo, y eso es bueno. Pero siempre que no nos derrote nadie, el rango ese está garantizado. Me he saltado el rango. Hemos hecho el rango ese. Seguro. Esto lo necesito. Lo quiero todo. Luego, en la tienda se pueden vender las armas que no quieras. He conseguido una Shotgun. ¿Teníamos algún Ranger? Sí, ¿no? Yo eres Ranger. Ahora te suelto la Shotgun. Tengo dos Shotgun. Es que las Shotgun atacan a varios enemigos a la vez. Son buenas. Ups, tengo que dejar de hacer eso. Y me voy a equipar doble sable. ¿Qué tenemos? De fuego y de oscuridad. De hecho, tengo cuatro dobles sables. Porcentajes del palo, pero bueno. De todos los elementos, aunque luego no me voy a fijar en los elementos de la peña. Au, tengo que dejar de hacer eso, de verdad. Cogerse el personaje cada vez que entro al menú, tiro una bomba. Entonces me ataco a mí mismo y me mando a par la City. A lo mejor cambio de personaje. Pero bueno. Tengo dobles sables y me gustan mucho los dobles sables. Así que vamos para allá. Ahora, la parte importante. Aquí tenemos que confirmar todos que hemos terminado la misión. Porque si no, te quedas aquí bloqueado sin poder hacer nada. Power actualización. ¿Estás o no estás? Vale, y ahora se ha desbloqueado la siguiente misión. Y no sé por qué a veces cuando pongo los modelos 3D algún personaje no carga. Pero se ha ido a tomar el café. El del lobby. Vale, pues esta es básicamente la vaina. Podría a lo mejor cambiar de clase y mostrar distintos personajes. Voy a vender en la tienda, me parece que podías vender objetos, ¿no? He jugado ligeramente muy poquito a esto de todas maneras. Calibur fuera. Tengo una Gigus que es ligeramente mejor de cual voy a utilizar dobles sables. Si es que no lo voy a usar. Vale, vale. Esto empieza a ser un fastidio. Tengo que cambiar de personaje. No puedo. Blade. Ah, sí, me quería equipar. Me dice todo el rato wrong addons. ¿Te dice cuál addon está mal? ¿Estás seguro que estás utilizando? Están los addons metidos en la carpeta de downloads, ¿no? Y ha sobrescrito lo que no sé. ¿Te dice qué addon no funciona? Voy mientras yo a equiparme la pistola esta que es ligeramente mejor. Al máximo. Uh, 14% de tierra. Y las otras dos las vendo. Vale. Pero seguro que no te dice el nombre de algún fichero que sea el que esté mal. Estás en la versión del Señor Roboblast 2.1.11, ¿no? O... La última creo que es la .11, que es la que tenemos. Del juego en general. No hace falta que cargues los addons antes de entrar al juego. Tú entras al servidor sin tener ningún addon cargado y él ya los carga. Si cargas algún addon antes, a lo mejor te dice que está mal. Y porque a lo mejor has cargado una presión antigua o has cargado otra cosa, no lo sé. Entras sin cargar ningún addon. Porque él solo, al entrar en el servidor, debería detectar los addons y activarlos. A ver si ese es el problema. ¿Por qué tendrá Phantasy Star con hacer el Monger en el lobby entre misiones? No puedo evitarlo. Pues han funcionado todos los ataques y todo, ¿no? Parece que sí, ¿no? Una vez que lo configuráis ya luego tampoco... Te has bajado los addons que he puesto yo en el Discord, ¿no? Los mods que he puesto en el Discord, que son el Infinity más los personajes más los modelos. Pero tú con que lo descomprimas en la carpeta de Sony Roboblast 2, la carpeta de Downloads debería sobreescribir las cosas que tengas que no sean de... Con las que vamos, con las que he puesto yo, que son las descargas del foro. Todo lo que... Todos estos personajes están en el foro oficial de Sony Roboblast 2, vamos. No tienen... No hay nada raro metido tampoco. Macho, hacen falta... No sé si hay más habilidades para cada arma, o solamente hay una habilidad por arma por ahora. Pero cuando metan esto más habilidades va a ser un show. Cuando metan algunas habilidades que estaban chetísimas. Hace falta que metan el hacha para Hunter, que estaba rota el hacha. Aunque ese arma no creo... No sé si está la planea todavía y no hace falta que la metan, estaba demasiado rota. Con el Anga, Jabroga... No se me olvidará jamás. ¿Los qué? No sé a qué te refieres. ¿Qué pone y dónde lo pone? ¿Qué es esto? Ah, vale. Esos son unidades de las armaduras. Se me ha olvidado mencionarlo. Puedes coger armaduras... Y las armaduras... Puede tener ranuras. Abajo lo pone. No unit slots. Estos son units. Las units son... Se pueden equipar las armaduras para que te den bonificaciones extra. Pero para eso la armadura tiene que tener ranuras. Normalmente el máximo de ranuras que una armadura puede tener era 4. No sé si aquí ha cambiado. O no sé si estoy pensando en el online y no en el universo o en el portable. Pero que yo recuerde 4 units por armadura máximo. Sal del juego. Cierra el juego. Lo vuelves a abrir sin cargar ningún addon. Y le das a multijugador y metes la IP. Si te funciona así, bien. Si no, pues habrá que mirar a posta a ver qué pasa otro día a lo mejor. O a lo mejor se hace una pausa y yo qué sé. Si estás por Discord y puedes compartir la pantalla por Discord. O a lo mejor puedo ver qué estás haciendo o algo. Es que no se me ocurre que puede ser si no. Macho, al Mario le han metido un huevo de cosas de movilidad. Al mod este. Se han pasado a lo mejor. Abrir el juego tal cual. Del Sony Robles 2 Win. Y entrar. O sea, y darle a la multijugador y meter la IP. Del servidor. Te dice que aún así tienes cosas cargadas. Habiendo abierto el juego de nuevas de cero. Es que me parece muy extraño. Si abres el juego de cero no tienes nada cargado. No puedo decirte que tienes cosas cargadas. Algo tenías cargado cuando intentabas entrar. Si no, no puede ser yo creo. Seré Tangle. Tangle mola. Además puedo hacer esto y exploitearlo un poquito. Para moverme más rápido de lo que debería. Igual porque entrabas desde el Infinity. O a lo mejor porque tenías otra cosa cargada también. No lo sé. O a lo mejor porque cargabas con el mod cargado también. Si es que lo malo. O sea. La cosa de los servidores es que ya digo. Lo bueno es que cargan los addon automáticamente. Lo malo es que si tienes algún addon cargado ya. No te deja entrar a nada. Seguramente sea eso. ¿Cómo se hacen mofas con Wario? ¿Con qué botón? Porque la verdad es que no lo he probado. Dándole a botones está haciendo cosas. No sé. Ah, es verdad. Tengo un botón para espectadores. Es lo que hace otra gente. Se me ha olvidado. Configúrate los controles. También. ¿Con qué botón haces las mofas? A lo mejor es otro botón que no tengo configurado. Pero estoy dándole a todos los botones extra y no veo que haga eso. No lo comprendo. No he manejado a algunos de estos personajes en el modo normal. Los he metido, digo, pues para que sean skins para este juego. C1 seguido. Manteniéndolo pulsado. No se me había ocurrido mantenerlo pulsado. O sea que si ataco normal, con Wario puedo hacer el imbécil mientras ataco. Porque con C1 no tengo el botón de atacar normal. Y con C2 seguro que hace alguna cosa también. Míralo. Es una cosa que se puede hacer cuando estemos entre misiones. ¿Por qué no? Power, mira ahora que tengo que configurarte los controles y eso. ¿Yo a quién me iba a coger al final? Había dicho que Tangle, pero también había dicho que Blaze. Ah, Tangle. Ya sabemos lo que hacer cuando no estemos en misión. Vamos a poner la segunda misión, aunque tienes nivel 1 nada más. Power. ¿Te has puesto el nombre y eso? Blue Wizard. Vale. Porque al fin y al cabo, aquí también los enemigos tienen poco nivel. No pasa nada. Y así avanzamos todos a la vez. Uy. Entrar aquí al... Ups. Al teletransporte. Pero bueno, mira. Tenemos un grupete de 4. De todas formas, como ya digo esto. Mi idea a lo mejor es poner un servidor que se quede como abierto. Y que entre quien quiera y suba de nivel cuando quiera. ¿Quién falta? Lo diremos. Tengo que meter simbolars nuevas. Hay simbolars que a lo mejor podrían customizarse y poner para spamear también. Mientras sean cosas para spamear que no sea nada útil. Bueno es. Vamos para adelante. Me gustaría fijar la vista en el objetivo. A lo mejor ayudaba. Bueno, coge lo que se vende la meseta es importante, el sucio build metal. Macho. Esto mola. A ver cuando metan más cosas, aunque ya digo, por ahora tiene bastantes cosillas. Que yo sepa el límite de nivel, ahora mismo, es nivel 50. Pero como pueden actualizar el mod y deberías recordar los datos en los servidores que has entrado, a lo mejor podríamos en el futuro, ya digo, hacer misiones custom, hacer cosas así tochas que la gente se invente. Esto va a evolucionar bastante, yo creo, en las semanas venideras. Hace un par de semanas que salió, nada más. Pero ya empiezan a salir cositas. Esto enseguida creo que se va a volver bastante popular. Aparte, de nuevo, Sonic, franquicia de SEGA, Phantasy Star, franquicia de SEGA, hay muchas cosas. El ROD de una estrella no lo voy a compartir. Oye, ¿dónde está la gente? No sé si había algún botón para poner el mapa en grande, pero tengo un poco de miedo a darle botones al azar. Puedo ver lo que hace la gente. Es lo que mola del Sonic Roboblast 2. Puedo poner la cámara en otra persona y ver lo que hacen. Me encanta. Y yo utilizaré mis poderes de movimiento que no debería tener para acercarme más rápido. Porque aquí el movimiento está bastante limitado, ya que en Phantasy Star el movimiento tampoco es... No te pones a hacer movimiento como en el Sonic y te han tenido que limitarlo. Pero algunos personajes no, así que me aprovecharé. Cuando nos enfrentemos a algún jefe tocho y que yo sepa... Hay jefes tochos en este mod. No sé qué son. Pero puede ser interesante jugar con un grupete así. A cosas de estas. Hemos cogido la llave y no me he dado cuenta, vamos. Ahora, una cosa que sí que me molaría ya para terminar de redondear el mod. La música que se oye es música del Phantasy Star portable. Tal cual. Sin más, ripeada del juego. Molaría. ¿Sabéis esos canales de YouTube y esas cosas que se pueden hacer? Canciones. Cogen una canción de un juego y la ponen en el Sound Font con los efectos de sonido de otro juego. ¿Vale? Con la música, con los efectos de sonido de otro juego distinto. Hacen la música de otro juego. ¿Molaría que fuera la música de Phantasy Star con los efectos de sonido del Sony Robo Blast 2? Que la verdad es que seguro que se puede hacer. Ahora ya es un trabajazo que te cagas. O sea, yo no estoy diciendo que... Pero que molaría. O sea, que mientras no tenga que hacerlo yo, pedir es gratis. Es básicamente lo que quiero decir con todo esto. Que pedir es fácil, gratuito y divertido. Así que por pedir que no quede. Yo quiero más cosas siempre. El canal de Silvagooner. Y hay otros generales que también hacen cosas de ese estilo. Lo que pasa es que Silvagooner lo hace más en plan memes. O sea, Silvagooner lo que hace es poner la canción. Que no te dice que es una canción customizada. Y empieza como si fuera la canción de verdad y luego es otra. Y a veces no te enteras. Pero sí, algo de ese estilo sería maravilloso. No sé, factible es. Digo que no voy a pedir que lo hagan. Pero joder, que molaría. Que si no, tampoco pasa nada. O sea, que no pasa nada. Pero y si sí. Ah, gastar pepe para nada. No, está ligeramente inclinado. No llego. Malditas cuestas. Sonero o las dos molaba cuando no se podían hacer cuestas. Era imposible. Estamos dos, macho. El problema es que así... No, no sé si estamos o no. Eh, un momento. Que hay una cueva ahí arriba. Estoy aquí haciendo el monger. Me he ido, me he ido. Darme cosas, cosas. Palo de mago. Si no encuentro nada que no sea mínimo de dos estrellas no lo voy a soltar al suelo porque es un poco tontería. Exploits, buen knuckles, pero poco feo. La verdad es que me hacía falta algo de esto, macho. El Phantasy Star Online 2... El sistema de combate me gusta mucho. No estoy hablando del New Genesis. Nadie está hablando del New Genesis. Nadie habla nunca del New Genesis. Phantasy Star Online 2 me ha gustado mucho, pero... Eh, una... Uh, me han dado una armadura de dos estrellas. Ligeramente mejor al máximo, aunque tampoco es que me estén quitando muchísima vida, pero... Eh... Phantasy Star Online clásico, rollo Phantasy Star Portable, rollo Phantasy Star Online... Tiene su aquel. De hecho... Phantasy Star Universe... Tiene un servidor privado que se llama Clementine... Que por lo visto está bastante, bastante, bastante bien. Pero... Dios, no sé si tengo... Tío, ahora que de repente tengo tiempo para hacer cosas... Por no ponerme a jugar a juegos online masivos y mierdas... También mola. ¿Por qué tanto odio al Genesis? Porque es una mierda. Porque es Phantasy Star Online 2... Pero peor. Entonces, si he tenido Phantasy Star Online 2... Que es mejor... ¿Para qué quiero pasar al Phantasy Star Online 2? Que es ligeramente peor. Aparte, no me gusta mucho el mundo abierto. Uh, Gigacaliburn. Cojo todo y luego suelto... Si alguien... Teníamos un Ranger, ¿no? Me han dado una escopeta de dos estrellas que podría ser... Me han dado dos escopetas de dos estrellas. Creo que es una escopeta o un rifle, no lo sé. Ahí van. ¡Uy! Las escopetas están bastante chetillas en este juego. Es disparo a distancia y puedes atacar a varias personas a la vez. ¡Ostheto! Son shots, vamos. Del Phantasy Star Online de toda la vida. En el Genesis ya se resume en eso. Las mecánicas de combate son ligeramente peores. Pero es que el Phantasy Star Online 2 y el mundo abierto es un tostón. No me gustan los juegos de mundo abierto en general. Power, tienes que venir aquí al encargado este a decir que has terminado la misión o estamos en el limbo paraos. O cómo te lo digo para que lo entiendas. ¡Ojete! Hace falta un simbolar de venir a entregar la misión. Es importante, es muy importante. La gente no entrega las misiones. Voy a cargar la siguiente. Al fin y al cabo no tenemos por qué aceptar, no tenemos por qué entrar por el momento. Voy a vender cositas mientras... ¿Dónde está la cosa de vender? ¡Wiii! Casi. ¡Ay, Dios! Me tengo que equipar la Caliburn, que seguramente es mejor que lo que tengo. A lo mejor tampoco estarme equipando las cosas a cada misión sea lo mejor del mundo. Luego me tengo que organizar esto. A lo mejor va a ser espadas normales arriba, espadas tochas aquí, dobles hables aquí y así por lo menos sé más o menos cómo tengo organizado el inventario. Voy a ponerme esta. Por ahora. Esta esor. Esta esor me la tengo que desequipar y venderla. No me hace aquí nada. No sabía que habían metido habilidades de... de... de tierra. Está, diga. Palo dos estrellas. Tengo aquí, no. Un palo de una estrella y un palo de dos estrellas. Pero el batón es una arma genérica. Tampoco pasa nada. Cuando empiecen a salir armas de tres estrellas ya las iré soltando. Por ahora la gente ya... de dos estrellas con el grupito este deberíais tener armas todos. Por ahora la diferencia de poder tampoco va a ser muy, 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 muy súper grande. Cuando lleguemos a nivel 10, importante acordaros, equiparos las habilidades de clase que seguramente con nivel 10 ya nos den cosillas chetillas. Vamos a ir con este arma por ahora y cambiemos de personaje a... ¿Sabes qué? ¿A Amy normal? Nah, ya tenemos una Amy normal. ¿Sabes qué? Fang. Aunque Fang sería más para ir de... Ranger, no de... no de Hunter. A lo mejor luego me cambio de clase. ¿Aquí también tienes que darle de comer a la pet? No. Pero ojalá sí. De hecho le podían meter... le podían meter Chao en lugar de Max fácilmente a este mod y ya sería el no va más. Porque las mecánicas en Fanta Star Online tenías una mecánica que le podías dar de comer a una mascotilla que tenías encima del hombro, digamos, que te ibas siguiendo y las habilidades, según los objetos que le dabas de comer, sus habilidades mejoraban y sus habilidades luego se te sumaban a tus... a tus estadísticas. Y eso... Imagínate que metes un Chao ahí flotando a tu lado, ¿sabes? Y según lo das de comer, evoluciona una cosa a otra. Ya la tienes monta. Ya... apaga y vámonos. Ya no juego a otra cosa. Tienes un mini jardín Chao en esto. Ya... ya... se la acabó, sí. Vamos, señores. ¿Quién falta? Eso te iba a decir yo. Necesito un botón rápido para poner simbolards. Es importante. Hay que customizar estas simbolards. Tenemos que poner arte luego. Tengo que poner las dimensiones. ¿Sabes qué? Podemos poner en el Discord. Luego pongo las dimensiones de los estés y si alguien a lo mejor hace alguna... alguna miniatura de esa, se puede poner como simbolar fácil. O sea, es que he visto cómo se configuran y es bastante fácil. Les cambio la... les cambio el formato para que sean el formato adecuado y los colores en 24 bits. Y se pueden poner porque, claro, todo el mundo del servidor los usa y los ve. Yo me voy a por lo importante. Vosotros matáis a los enemigos y yo cojo las cajas. Malditos. Me han copiado la estrategia. A lo mejor me cambio a ranger después para ser el fang porque los shot... Si me sale algún shot en esta misión, me cambio a ranger un rato porque están muy chetos con los shots. Lo único que es un poco fastidiado del ranger es que los disparos normales te gastan PP. Todo te gasta PP. Entonces estás la mitad del tiempo esperando en lugar de atacando. Con los forces por lo menos puedes atacar cuerpo a cuerpo para recuperar el PP con los rangers, ¿no? La caja. La caja. Tengo... Si es que no utilizo objeto de curación. Aunque se me usarían solos. De alguna forma que el combate sea así más... Es que esto es una cosa que también... Y esto es una crítica también al Phantasy Star Online 2. No solamente al New Genesis. Aunque de nuevo no hablamos del New Genesis en esta casa. Una de las críticas del Phantasy Star Online 2 que es... Menos metódico. Aquí era una sala. Limpiabas la sala y hasta que no limpiabas la sala no avanzabas a la siguiente. Los mapas estaban hechos a mano. Aquí, a partir de Phantasy Star Online 2 es un poco más... Pues bueno, aparecen enemigos si quieres los matas y no, no los matas y sigues pa'lante y es... Nada más que el farmeo por el farmeo. Aquí es, pues bueno, si quieres llegar al jefe que es el que da las cosas buenas tienes que hacer el nivel. Y en el nivel tienes que ser un poco metódico porque a lo mejor pues te... Apareces en un live y los enemigos te aparecen por atrás así te dan el susto en plan Doom y cosas que... Ya digo, los mapas custom de esto va a ser interesante, va a ser bonito. Es un poco... Como es gratis y como está en un juego que el Sony Roboblast 2 tiene fama por sí solo y ahora es el modo popular al que jugar... Phantasy Star Online, Phantasy Star Universe, la forma de jugar me parece más bonita que no el Online 2 y ya digo, no New Genesis. Es más, trabajo en equipo, hay que hacer cosas. Los jefes del Phantasy Star Online 2 sí que te voy a decir que son mejores que los que había en el Universe y en el Online. Pero también te voy a decir que la canción de Mother Brain del Phantasy Star Universe es mejor que la que metieron luego en el Phantasy Star Online 2. Pero bueno, tampoco pasa nada. Los jefes sí que... Los jefes tochos sí que en el Phantasy Star Online 2 dices, vale. A esto sí que es a lo que hemos venido. Pero el modo de juego normal... No sé. Tiene su aquel. Es, ya digo, es más anticuillo. Más anticuillo, pero no sé. Tiene su encanto. Las torretas son muy coñonas así que me las cargo. No vale. ¿Dónde está? Gracias. Uh. Eh. Palo de una estrella. Ah, una cosa. No sé si lo habéis visto. En la sala de las tiendas tienes un almacén donde puedes almacenar tus armas que a lo mejor quieres conservar pero a lo mejor no son para la clase que tienes ahora mismo puesta ya que hay un límite de inventario de 60 objetos. ¿Por ahí hay otro lado para ir? Macho, una cosa de jugar como hunter es que es un poco más de cerebro. No me tengo que fijar en las debilidades del enemigo ni nada. Buen trabajo al coger la llave. Los dos. Oh, espero que haya misiones especiales. En plan ¡Hola! Han metido efectos del Phantasy Star Online 2. Por cierto, me come la tortuga. Es débil al rayo. Mira, el que está de mago sí que se está dando cuenta de esas cosas. Está utilizando las técnicas adecuadas para la situación adecuada. Ese era yo antiguamente. Solamente me está atacando a mí, no sé por qué. Pero es que estoy yendo a por la cabeza. A lo mejor debería ir a por las patas como la gente normal. Es una posibilidad. Oye, mi arma es de rayo. Dios, qué potra. Le estoy haciendo daño bien sin darme cuenta. Pero cuando era mago, sobre todo en Phantasy Star Universe, macho. En Phantasy Star Universe se pasaron con el farmeo y tenías que subir de nivel las habilidades también. Y me tenía que tirar el tiempo, macho, nada más que utilizando ciertas habilidades para subirlas de nivel. Era un posaco. Gracias a Dios cuando salió el Phantasy Star Online 2 dijeron no. Sistema de discos otra vez. Si te sale la habilidad la subes de nivel y si no, pues no. Ya está. No tenías que estar farmeando porque yo dejaba el juego farmeando horas y horas para subir las habilidades de nivel. Era muy ridículo. Sobre todo cuando les aumentaron el límite a nivel 50 o no sé qué cosa absurda. Dios, qué movida era. Phantasy Star Universe hizo cosas que no me gustan mucho. Creo que se ha quedado grillado el colega o tal vez no. a ver si meten las Twin Dagger macho. Una de mis armas favoritas. No quitaban mucho pero yo que sé las armas que sean así rápidas siempre me han gustado. O la Slicer las Slicer Dios eso sí que se echan de menos. Un arma melee pero a la vez a distancia. Y que podía atacar a varios enemigos a la vez. Vale. Le tenemos cogido el truco. Ahora sí. Ahora es cuando. Está está cobardado. Mira la cara. Tiene miedo. Ey. No hemos caído nadie macho. Mola. Ojalá hubiera alguna interfaz para poder ver la vida que le quedan los compañeros pero claro sabe Dios se no ocuparía eso demasiado. Se me ha olvidado equipar la armadura que tenía. Tenía una armadura mejor y no me la he puesto yo también. Oh dos estrellas pero cambia ligeramente la forma así que con eso ya merece la pena. Coger todo. a lo mejor podríamos cambiar las armas aquí arriba porque luego se me olvida de soltarlas abajo. No sé si me han dado algo interesante la verdad. Tengo giga edge 20% ligeramente mejor que esta aparte es más bonica. Dios todavía no me acostumbro a alguno de los botones. ¿Qué tengo? Espadas normales beam esto parece raro. No me voy a coger mago por el momento así que soltar. Eh se puede enviar el estoraje directamente desde el menú. Qué bien. Cosas buenas. Estos sables tío como si me los quito. Nada más que me están dando sables de rango 1. Ah y esto he parado. 60% es el máximo de elemento. Tengo un escudo de 60% de rayo. Y tres ranuras. Eso es bueno. Añadir unidades. HP PP PP y HP. Equípamelo todo. Espérate un momento. Tengo tres ranuras, ¿no? Añadir ranuras. Se supone que tengo tres ranuras. No. Equipárselo con nivel tres ranuras uno. Vale. Nada. Estoy ciego. Añadir. Pues la que me da HP y PP claramente. Son cinco y dos pero dos de PP más. Oye, ligeramente spamean más al máximo. Las armaduras os las podéis equipar todos. Esto nada más que tiene restricción de nivel. No tiene restricción de 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 personaje de clase. Que yo sepa. Había algunas armaduras que sí que tenían restricción de clase pero en este juego creo que no. No lo sé. Voy a entregar. Entregamos la misión o estáis cogiendo todavía cosas. Luego ya me dedicaré a vender. Coger. Si no quiere nadie cogerlo y luego lo soltáis otra vez. A lo mejor teníamos qué cabrón tienes tres estrellas yo solo tengo dos. Cógelo todo y luego si quieres lo vendes. para que no se quede en el suelo porque creo que va a desaparecer cuando confirmemos el mapa. Luego se suelta el arma de mago porque había un mago ahí que a lo mejor lo necesita. Sigo pensando que aquí es la tienda que esto no es la tienda. Esto es la tienda. Ah, nivel 9 no tengo para cambiar de habilidad. los tecker por cierto esto era porque te podían dar armas que te salían como arma que no sabes todavía qué tipo de arma es y te decía de qué era. A ver no quiero comprar pero ahora que lo dices hay un mejor doble sable aquí 3500 ñapos me encantaría saber cuánto dinero tengo pero está justo delante de la puntuación pero creo que tengo 19.000 dineros ¿sabes qué? Es que me gusta pero tienes solo dos estrellas nada no paso 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 también podía haber comprado cosas que me suban el ataque obviamente ese ataque ataque a melee r attack distancia t attack magia es de strike ranger y melee o sea y técnicas y lo del pepe rigen regeneración nada vender 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 voy a tener que organizar mi inventario lo tengo organizado fatal pero bueno es que tengo aquí es una esta equipada que me la voy a desequipar porque es que para qué ya me equiparé algo en su lugar no me han dado ningún arma de ranger debería haberme cogido a lo mejor ranger si me hubieran dado alguna shotgun me cambiaba a ranger un rato por variar como puedes cambiar de nivel de clase cuando quieras pero por ahora me voy a quedar como estoy entonces me quedaré con esta espadita que está guay y la armadura que se me ha olvidado equipármela que tiene una ranura no como la otra habilidades de clase iron will ah puedes sobrevivir con un punto de vida una vez por misión podría ser porque no esquivo tanto eh por qué no cuando tenga nivel 10 a ver qué me dan pues se desbloquean casi todas las habilidades de nuevo están saliendo mods que luego no sé se integrarán en el juego normal que te cambian que meten más habilidades de esas y algunas estaban chetillas a lo mejor lo meto en el futuro porque es que luego por no sé cambiar de clase y notar que las habilidades están así mejor voy a ir creando misión y entramos eh podemos ya ir al cañón a la segunda zona enemigos de nivel 10 sí por qué no luego cambiaría a ranger o algo así por ahora ¿quién me cojo? ¿quién me cojo? ¿quién me cojo? ¿quién me cojo? surge uuuy además voy a eléctrico y con armadura eléctrica tiene sentido estos son personajes de los cómics pero es que los cómics están chulos pero bueno técnicamente son semi-cannon ya que en el Sonic Frontiers no sé si lo visteis pero en alguna de las frases que dice Sonic por ahí entre medias del juego es como ah pues a Tanger le gustaría mucho subir estas estructuras o cosas así dices eh es un personaje que solamente ha salido en los cómics significa eso que es canon y ahora todo es canon hasta que deje de serlo porque SEGA es así las cosas son canon hasta que ya no lo son pero bueno ahora se supone que es canon eh dios ray azulito mola el modelo no power creo que faltas tú ah no tú no eres power ¿quién era power metal sony? ah no el ray eh treke de Mr. Dark ¿no? pues vamos estos mapas estos mapas ya no los he visto pero vamos seguro que estarán basados en alguna misión de verdad del fantasy star portable o del universe casi seguro algunos mapas están sacados tal cual y esta música creo que es la del desierto ¿es la música del desierto del fantasy star universe? o la del cañón del fantasy star blueburst del online no no es del online ¡uh! autogun a ver si me puedo cambiar voy a cambiarme a espada y pistolita creo que es la música del universe pero no te acuerdas que me super acuerdo de la música del desierto del universo hay paneles de salto no lo sabía mola para ir a por estos estúpidos camperos macho como los odio en el juego normal porque no hace más que echarse para atrás a esquivar que fallo está en cuenca uy son tonterías macho pero me molan todas estas mecánicas tontunas que son como mira pues que son cosas que hacía el fantasy star online que me gustaban mucho pues mira tenemos un un motor que puede hacer ciertas cosas bastante limitadas y con esas cosas bastante limitadas creaban mapas con mecánicas interesantes no como ya digo fantasy star online 2 o new genesis pues hacemos un mundo abierto eso es todo pero vas a meter alguna mecánica interesante no ah vale no sé el ah pues meter puzles a tener que hacer cosas de medio de la misión no solo matar 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 pues mira aquí tienes que coger este salto para que te lleve a un sitio pues aquí tienes que coger teletransportes y algunos te mandan para adelante otros te mandan para atrás y yo que sé por lo menos variar un poco me acuerdo que había muchas misiones en fantasy star online que metían cosas que molaban muchísimo en una misión podías manejar tú al jefe haciendo un easter egg en una misión tenías que hacer cosas como que te perseguía una pared de fuego y tenías que huir hacia adelante y si te pillaba morías automáticamente o te salía como un fantasma ya creo que me han dado un palo de tres estrellas efectivamente palo de mago de tres estrellas si queréis lo suelto ya aquí está pero el mago ha ido para adelante espérate ahora lo soltaré más adelante o al final de la misión a lo mejor tiene ya palo de tres estrellas no lo sé es el único jugador de rollo glass en español primero porque no es una hora muy buena anda ese enemigo no es normal ahora a mí bueno es la casi la una normalmente no hago live stream hasta tan tarde pero los sábados a lo mejor puede que sí y hombre en este juego en español sí que hay gente la verdad es que el sonido de robo glass 2 tiene bastantes seguidores en español sobre todo en latinoamérica bastante bastantillo pero sobre todo porque ha salido el mod este hace relativamente poco que es estilo fantasy estar online fantasy estar portable pero bueno lo mismo da las mecánicas son parecidas cane normalito ah ah bueno pero se puede volver aquí atrás matadle vosotros camperos sigue el nivel si te sales o se reinicia a ver el progreso se guarda por servidor si tú te metes a un servidor y avanzas de nivel si vuelves otro día a ese mismo servidor el nivel lo conserva pero si te metes a otro servidor distinto tienes que empezar desde nuevo ahora el mod este ya digo no tiene tan muchas muchas cosas metidas todavía y el máximo nivel es nivel 50 que no creo que se tarde mucho en llegar pero por lo menos oye conservas el nivel de un día para otro siempre que el servidor sea el mismo si creas un servidor con gente por lo menos sabes que el nivel se va a conservar es oficial el minijuego no hay nada oficial o sea son todo mods este pero bueno este mod es bastante oficial el creador es LAD que hace muchas cosas con el grupo oficial yo creo LAD no es moderador de los foros creo que sí no estoy súper seguro pero el que ha creado el mod este hay mucha gente detrás que han testeado y que han hecho cosas o sea que el modo este yo creo que va a ir evolucionando bastante en semanas venideras casi seguro si me dieran un sable normal en lugar de nada más que pistolas que no me han dado un triste sable de dos estrellas ni de tres a lo mejor podía cambiar de arma pero como no me lo dan pues no ojalá han hecho que os puso diseño de niveles ya pero es un mod grande pero no es de diseño de niveles es un mod no veía al enemigo para atrás macho esta canción me está inquietando es que no estoy seguro si es del fantasy esta universe o de otro creo que es del universe pero no recuerdo yo que en el universe cuando farmeábamos el desierto para un jefe que había que era un poco cansino no me gustaba nada que era como una gárgola no recuerdo esta música no recuerdo que sea de esa misión salvo que esa misión tenga una música especial porque me acuerdo que cuando jugábamos al desierto en el fantasy de este universo siempre farmeábamos la misma misión porque podía dar ciertas armas aunque la daba un arma de cada millón de veces bueno mentira en el fantasy de este universo no te daban armas te daban piezas que luego tenías que craftear pero bueno sí creo que sí que daba el arma directamente te dan puntos de tipo por no los estoy utilizando creo que podría desbloquear mejores armas a lo mejor staff nada bueno por ahora dios no me están dando ningún arma hombre brand muérete el sable de dos estrellas cuidado y no me han dado ningún shot quería cambiarme a rangers pero no me dan shots yo sin shots no me cojo a rangers pero vamos a entregar cambiamos vale te lo cojo a regañadientes porque te dan las armas de hunter a ti y a mí me han dado nada en esta misión fuego y lucecita pues tendría que seguir utilizando doble sable a regañadientes que cosas tengo jopeta de cuatro a mí no me han dado nada más que un sable de dos estrellas ahora ni siquiera de tres sable pistola tengo de tres pero sable solamente de dos faltan tres niveles eso sí piden nivel para utilizarlos vamos a entregar la misión pero tenemos que mirar las habilidades de clase que tenemos nivel 10 y han desbloqueado nuevas sí o no de qué no me estoy enterando perdón no posibilidad no puedes utilizar habilidades de personaje no este mod limita las habilidades de personaje porque la movilidad está limitada porque es como un juego de rpg no puedes exploitear con habilidades de personaje excepto algunos personajes que sí que pueden utilizarlas pero vamos no se deberían poder utilizar pero no quitan vida a los enemigos aunque se puedan utilizar habilidades de clase más hp o más pp sí a todo menos knockback ¿sabes qué? creo que tengo mi clase hecha más hp más pp más automate y que me hagan menos knockback para los jefes ojo nudo con eso no me hace falta nada más ahora mismo a ver ¿dónde está el brand? brand me lo voy a equipar aquí y tengo autogun de luz digamos las armas de luz en el fan de esta universidad siempre eran lo mejor porque los niveles más chungos siempre eran enemigos de oscuridad macho era descarado y vamos a vender broza tengo un palo de mago de tres estrellas pero a lo mejor está la gente ya con habilidades de cuatro estrellas ¿sabes? y yo estoy aquí con las chustas pero los sueltos y eso aquí en medio del mapa ups me equivoco de los botones porque esto utiliza más botones que nada y no en el estoraje puedes guardar cosas pero ahora mismo tampoco tengo cosas que guardar interesantes solamente por variar un poco voy a cambiar de arma que estoy utilizando ala estas dos y cambiamos de personaje a Eggman maravilloso creo la siguiente misión cañón 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 no se desbloquearán luego más misiones espero que metan misiones turbias guays explora las minas etc enemigos de nivel 13 a ver si me dan algún arma de 4 estrellas como la gente importante no como los marginaos sociales pero vamos me están dando lo peor pero está entretenido macho esto para echar un par de días así tontunos definitivamente me puedo ver perdiendo mucho tiempo hoy me darán drops yo creo que no hace falta tenemos que customizar sin volar que no se nos pase para el próximo día tenemos que tener por lo menos 27 millones de sin volar customizados no puede ser menos también podría mejorar con grinder las cosas pero con armas de 3 estrellas es como perder el tiempo eso es un shot eso es un shot no es un shot es un rifle de una estrella no he dicho nada ¿por qué me odias juego? maldito knuckles dudu con otros personajes no se ven las armas pero con Eggman lo que no veo son las armas cuando hago los ataques hemos cogido la llave no ah que hay enemigos ahí atrás no sabes mis disparos no llegan a punta me gustaría fijarme en el enemigo pero no lo consigo tengo de todo si es que no nos quitan vida vamos así bastante de lejos la mayoría luego cuando superamos los niveles normales deberíamos poder desbloquear la dificultad difícil ahí espero que sí que nos peguen alguna vez aunque bueno tampoco es que lo desee pero ahora mismo está siendo bastante fácil y ya la cosa por el momento y ay dios no me acordaba que el personaje tenía las voces customizadas vale continuamos que es esto nada luego también otro día podemos hacer sonido robo las dos personas me parece que lo actualizaron hace poco también se podría volver a hacer que era bastante entretenido ups o también podría dejar que ataqueéis vosotros mirando vuestra cámara y así parece que estoy haciendo cosas y yo quedarme a FK sin hacer ni el huevo mola mucho macho lo de poder cambiar la cámara y ver lo que hacen los compañeros han dado la llave ah no joder siempre hay un enemigo por ahí suelto y no lo veo me acabo de dar cuenta te lo puedes creer primera noticia que arriba a la izquierda puedes ver la vida que le quedan los enemigos no me había enterado pues les pego hasta que se mueren sabes tampoco hay que comerse mucho la cabeza es bueno para medir cuando hacerlo cuando cortar el combo y hacer el ataque tocho pregunta tonta si a alguien le sobra un shot una escopeta el nombre puede variar no puede que no se llame shot o shotgun me gustaría cambiar de clase ahora después a ranger un ratito aunque es un poco fastidiado tener que estar todo el rato vigilando el PP por cambiar un poquito y al fin y al cabo como se conserva el nivel macho es genial puedes cambiar de clase sin complicación sin comerte la cabeza si te dando un arma buena de cierta clase pues la usas maldita sea si a alguien le aparece un arma de 7 estrellas o más que lo diga porque eso sí que ya luego tienes que meterte a las clases a configurarlas supongo que tiene que haber armas raras ya en este mod de nuevo no sé exactamente lo mucho que incluye este modo pero sé que hay 3 entornos o sea el bosque desierto y luego otro más que no sé cuál es así que mínimo tiene que haber 9 misiones y luego dificultad difícil también hay que yo sepa ahí está nivel 50 tiene que haber armas raras espero que sí y ahí es cuando la cosa empieza a volverse más interesante las armas raras ya suelen ser más visualmente interesantes aunque de nuevo siguen siendo un poco de cartón que parecen hechas de papel son demasiado bidimensionales pero con un poco de tiempo y que la gente haga modelos en 3D va a estar chulo vale estamos que por cierto hay lore en el modo de juego este de por qué la gente no puede utilizar sus habilidades es que supuestamente es en el futuro y claro la gente ya no tiene poderes simplemente usa armas en lugar de poderes por eso han desactivado los poderes a los personajes espada de 3 estrellas hasta que no sean de 4 no me va a molestar yo creo se puede bajar se puede bajar tengo que tener cuidado con esas cosas ¿cómo se sube para arriba? ah que quedó un enemigo ahí por lo menos con los entornos han conseguido hacer algo interesante oye darle variedad al mapa cogiendo temáticas del propio Sony Roboblast 2 normal con las mecánicas estas aunque sea mira pospaz de saltopo ya es una mecánica que la han metido creo que hay que volver hay que volver para atrás vale uno menos se me olvida que puedo mantener pulsar el botón para atacar más rápido fallo mío y es que en este juego había una mecánica en los Phantastar Online y en los y en el Phantastar Portable que si atacabas justo a tiempo quitabas más vida oye ¿por qué estoy súper atrás del toque para qué? hacen falta esas recompensas rápido la caja la caja si alguien a ver si no me dan aquí ningún shot por cierto las cajas azules suelen dar armaduras las cajas rojas suelen dar armas si alguien le han dado un shot y le sobra me querría cambiar de clase una partida por lo menos para probar ranger así con un poquito más de nivel de tres estrellas sí puede ser si alguien tiene si no nada porque creo que no me han dado ninguna en todas estas partidas me han dado la misma nada más que espadas y un par de rifles de una y dos estrellas eso luego lo vendo batnara tres estrellas pero no creo que haga falta a estas alturas tenéis aquí no rifle shot si no nada a lo mejor en la tienda ahí lo compro aunque sea la espada me da un poco igual pero gracias pero coge el otro hunter si eso voy a cambiar ranger aunque sea cojo lo de la tienda y ya está cojo alguna escopeta de la tienda porque están chetillas nada nada déjalo da igual da igual en la tienda tiene que haber algún shot supongo dale a confirmar la misión me pica el pie me estoy rascando y de agustico pero a la vez no los putos mosquitos macho dicen voy a picarte en el en el pie no hay otro sitio vale darme medio segundo siempre voy para allá porque pienso que la tienda está allí tío no sé por qué cámbiame de clase que le den ranger y voy a comprar solamente hay rifles cuesta cero oh dios oh dios dime que dime dime que está la misión dime que está la misión por favor que esté la misión o hay que o hay que modificar voy a aprender otra vez a hacer modos de esto para meter la misión tiene que estar la misión el arma está y la tengo que comprar cuesta cero además pero no tengo ningún rifle a lo mejor un poco mejor pero en la tienda había un arma importante que es esta por algún motivo es de tierra no sé muy bien por qué pero vale esta armadura es ligeramente mejor que esta otra pero tampoco es que la vaya a usar tenía una con dos ranuras bueno da igual voy a guardar un momento armas importantes este arma y estas dos por momento con Hunter me gustaría usarlas lo demás se puede vender pero es que ah sí no parece no tiene forma especial y no tendrá alguna habilidad especial es que este arma es especial la Rescue Gun es la pistolita de los Burning Rangers la de apagar incendios esa misión tienen que meterla en todos los Phantasy Stars la meten una misión de apagar incendios con la música de los Burning Rangers si no está en este juego mal vamos tiene que estar en este mod tiene que estar garantizado en este mod me ha puesto lo que quieras no hay maldita sea ojalá fuera especial tuviera algo especial la pistola esta de los Rescue de los Burning Rangers vale esto lo podía vender porque era brroza a lo mejor no tenía que haber vendido ese Slash pero bueno da igual dejarme equiparme al haber cambiado de clase anda las armas solamente se pueden añadir a una ranura a veces en el otro juego se pueden añadir a varias pero bueno no lo comprendo da igual usaré rifle aunque sea pero bueno iré a campear y ya que voy a campear vaya a cogerme a la otra omelette weget como la quieras llamar pero es omelette y lo sabes tío la Rescue Gun como es que no tiene forma especial a la Rescue Gun hay que ponerle forma especial es la pistolita esta de apagar incendios bueno podemos avanzar precisamente oye esta debería ser la última de las de las partidas desérticas a ver cuál es el tercer mapa si podíamos llegar al jefe me gustaría llegar si no pues oye para otro día pero que yo sepa hay tres mundos imagino que al final del tercer mundo será cuando se desbloquen las cosas vamos para allá no está mal ahora no es una Shotgun quiero la Shotgun lo bueno de los Rangers es que suben el combo que te mueres de rápido para que luego venga alguien y meta un ataque tocho son útiles que te cagas aparte no vas a recibir mucho daño se me ha olvidado equiparme las habilidades de clase como he cambiado de clase ya no tengo habilidades equipadas seguramente podría tener algo para no gastar tanto PP o quitar más vida o algo pero claro se me ha olvidado equipármelas porque no me acuerdo que ya digo tiene tantas cosas este mod la caja la caja la caja creo que han bajado algo como han ido sacando parches creo que le han bajado algo el coste del PP de disparar las armas a lo mejor al Ranger yo juraría que en la primera versión que salió del mod este costaba más utilizar habilidades a tu padre también como está una cosa una cosa una cosa que se puede hacer que no hago se puede jugar en primera persona a esto y es extraño pero funciona sin rifle de la O a lo mejor es mejor para los enemigos pero es demasiado bizarro no lo no lo comprende mi mente guayba el robot mago eso no es normal eso no está permitido si eres un robot no puedes ser mago en los fantasies tan antiguos no había robots magos eso está prohibido es ilegal no tienen alma como pueden utilizar magias palo de mago dios de una estrella tío esto es deprimente como me dan las peores cosas a mi todo el rato estoy por no cogerlo si es que para el dinero que me tienen que dar al venderlo no me merece la pena ni el esfuerzo cambiar de arma sin querer voy a coger el dimate nada más que porque tengo demasiado oscurarme oye no sé si estará metido todavía pero normalmente los magos tienen una habilidad de curación resta tienen resta aquí los magos porque la verdad es que estaría cheto pero no a los jefes yo creo nada más que la verdad es que el jefecillo del primer mundo ha sido durete cuidado apunta me he quedado sin pp estamos haciendo la misma misión que antes pero al revés os estáis dando cuenta camperismo máximo y ahora que me he quedado sin pp ¿qué hago? me quedo mirando ¿tenéis la llave? sí guay hacen falta más objetos que coger porque como no gastamos casi monomates ni dimates ni nada se quedan ahí de nuevo a ver cómo es el tercer mundo pero bueno con la variedad de enemigos que hay por ahora macho con que metan unos pocos más y ya digo en este juego la gente hace absolutas locuras el mod este en sí mismo es una absoluta locura esto pueden meter jefes y misiones súper tochas súper turbias tiempo al tiempo ya lo veréis yo digo que este mod este mod va a despegar bastante au igual que yo cuando me ataca el enemigo si sin verlo me tengo acostumbrado al menú cuando me acostumbre al menú ya será lo más pero es que como son muchos botones es un poco desconcertante a veces esto a un jugador la verdad es que sería dificilillo hay las cantidades de enemigos no son pocos si estuviera jugando a uno solo a lo mejor me hacía un bullate au no tengo pp nunca para hacer habilidades campearé desde lejos y eso es todo el láser es ligeramente mejor que el arma que tengo al máximo a la cambiar y el beam nada pero bueno si solamente me hubiera puesto las habilidades de clase seguro que esto no pasaba de grinder si solamente tuviera algún arma buena para usarlo tengo unos cuantos grinder ahora mismo cogíos otra cosa que no ayuda es que siempre me pongo a dar saltitos tontamente me asalta el ataque como se nota como en Fanta Star Online 2 el pp es importante te quedas ahí sin poder hacer nada muertico si solo tuviera un shot como la gente que tiene shots otro gallo cantaría están más chetos hola soy un ranger y me vengo a atacar los cuerpo a cuerpo porque soy especial espera eso no es nada ¿dónde hay que ir? ajá esta vez no satanás a lo mejor yo haría un poquito más pequeñas la fuente del daño que le haces a los enemigos pero por lo demás la verdad es que está súper currado no me dan nada más que broza esto es el jefe no hasta luego hasta luego vamos se le veían las intenciones más claras el camperismo aquí no hay nadie esta música es del Fanta Star portable casi seguro tío esta música me suena un huevo de jefe o del Fanta Star 0 ahora no estoy seguro una de dos imagino que están casi todas las canciones que se han quedado el portable de verdad pero puede que alguna no si hay alguna del online os la digo seguro porque ese juego sí que le he echado todas las horas que tenía y las que no tenía también pero de eso no hablamos al Fanta Star Universal ya le jugo de menos pero el Fanta Star un online a ese sí que las canciones me las sé todas eso viene como a las intenciones señores no saltes tanto va a parar un día de estos ok vale no ha parado el Moon Atomizer ¿cuánto rango creéis que tendrá? el Moon Atomizer es el objeto de revivir no tanto rango como este ¿váis a revivir? guay esta pistola no es la adecuada para la situación ¡tú padre! ¿qué tal está? está media vida el jefe lo tenemos dominado girar romper el chain matarlo 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 los jefes este enemigo es completamente customizado no es que haya cogido un enemigo y lo haya hecho más grande como el primer jefe y ya digo tienen mecánicas interesantes la gente es que este juego está muy loca tío es la comunidad del Doom ¿sabes? son mods hechos por la comunidad del Doom y a la vez la comunidad de Sonic pues ¿qué te esperas? son la gente que está peor de la cabeza de dos formas distintas vale un momento voy a morir normal que hagan locuras si esta gente es tanto mal es tan fatal no esta vez me pido revivirle yo no me equivoco de botones ya está oye sin tocar algún día me aprenderé los botones de la interfaz cuando ese día llegue seré ahora oye dan experiencia estos enemigos pequeñajos creo ¿sabes? ¿qué ha hecho? ¿qué? ¿cómo? ¿qué ha pasado? 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 dios qué malito me siento gracias buen trabajo me acabo de dar cuenta de ya sé a qué jefe me recuerda a este el escenario excepto por la parte la música se parece un poco al jefe de las minas del fantasy star online dios ¿cómo se llama? volopt me acabo de dar cuenta que era también un robot espadita de cuatro estrellas claymore pero dios estoy celebrando las armas de cuatro estrellas a estas alturas qué mal un canon vale 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 estamos empezando a hablar mi idioma dame cosas este jefe la verdad es que ha molado si pudiera ser macho me gustaría hacer el tercer mundo vamos a continuar pero si alguien se tiene que ir cuando sea que lo diga porque estoy en primera vale dejar que me equipe medio segundo ahora sí que me han dado el shot de cuatro estrellas ahora sí ahora estamos hablando cero distance eso me parece que es un escopetaco ahí a cuerpo a cuerpo guay me han dado un hammer que es arma de mago entregamos la misión primero vale y ahora repartimos me han dado un palo de mago de cuatro estrellas por si lo queréis a alguien ahora lo suelto y ahora con el shot la siguiente misión sí que la disfrutaré con el rifle un poco menos ah es la nieve los cuartos el tercer mundo es el mundo de la nieve tiene sentido es obligatorio que haya un mundo de la nieve ah tiene forma como de martillo ya sé que arma es hace la risa de juego cuando la dejas para un rato también lo hace no es normal ver solo la nuca del personaje eso me ha pasado cuando hemos vuelto de la misión intenta cambiar a tercera persona y a primera persona si tienes algún botón asignado para eso a lo mejor se arregla espero uh este palo mola y si no a lo mejor intenta relogearte ¿sabes? como guarda el progreso si ves que tienes la cámara buguea nada más que dan palos de mago ¿o cómo va la historia esta? o a lo mejor o a lo mejor cambia de personaje no lo sé vamos a coger a Rai o ah vaya fan es que ya me lo cogió antes voy a coger a Rai con la escopeta así ha llegado a Rai y está armado vale vale este escopetazo es el bueno mete luego explosiones vamos a por ellos chicos se solucionan los problemas de cámara puede que no espérate ya que no Rai con escopeta es demasiado divertido tengo que ser Rai con escopeta a lo mejor me podría coger alguien que use armas también como Whisper pero no Rai con escopeta voy a vender mis movidas joder que sigo yendo siempre a la cafetería en la cafetería no hay nada es una zona para estar haciendo el monger ah habilidades guay habilidades de clase oh chime trigger cuanto más trigger mejor las habilidades se hacen más rápido y más PP no necesito nada más fantasticulo a ver que te dan con nivel 20 ahora a lo mejor no gasto tanto PP vende todos los láseres del universo gracias a ver que es el primero que resulta en algún arma de 5 estrellas vale cuando os tenéis que irse 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 de todas formas como puedo aumentar el PP y el HP aquí donde la clase donde cambias de clase la segunda es habilidades de tipo y aquí puedes comprar ventajas tienes 4 puntos para gastarlos y cada habilidad cuesta una cantidad de puntos esto es lo que luego fueron las habilidades de clase en el Phantastar Online 2 pero es que en el portable 2 ya las metieron en el portable 2 metieron muchas cosas que luego evolucionaron en el Phantastar Online 2 pero la mayoría de las cosas del Phantastar Online 2 empezaron en el portable y en el portable 2 metieron muchas cosas del universo y las modificaron un poco para hacerlas un poco más activas un poco más más dinámicas que luego fue como funcionó en el Phantastar Online 2 o sea está muy muy claro aunque se salga creo que Spower si podéis me gustaría hacer los otros dos niveles me sale mucha morale a mí me ha salido nada de 4 estrellas hasta hace poco también o sea me salen muy poquitas cosas me dan muchas cosas de una todavía a ver quién es el primero que le sueltan alguna de 5 estrellas o 6 ya ni hablamos o 7 en el caso de que tenga alguna habilidad de 7 tienes que tienes que ponerlo para que te las puedas equipar aquí en esto de proficiencia de tipo tienes puntos de TP que puedes invertir para mejorar las armas digo pues mira quiero la siguiente shotgun me costaría 800 y entonces podría hacer Taka equiparme armas de 7 estrellas 4 armaduras de 4 yo tengo una armadura de 3 o de 4 que por ahora me rinde por ahora voy bien que se me ha olvidado vender cosas de armaduras tengo tengo una armadura de 4 estrellas con 3 ranudas y no me la he equipado porque nunca me pongo a mirar las ranudas de las armaduras voy a equiparlo aquí y tengo tengo una cosa de magia que voy a soltar porque no soy mago y algo que me dé a ver un segundo no tengo que equiparme en la armadura añadir unidades vale ahora sí 6 de PP más sí por favor otro 6 de PP más sí por favor otro 6 más sí por favor 118 de PP con esto debería poder spamear espero alguien dijo soltar cosas de mago he soltado aquí una unidad para para la armadura que te da más ataque de mago cuando te la equipas y no sé si tengo alguna nueva estas armaduras son para vender la verdad son bazofia hasta que no sean cosas de de 4 estrellas mínimo ni las voy a mirar para quien sea cuerpo a cuerpo esta le viene bien y esta para el mago que es la misma que he soltado yo aquí y armadura la armadura si no me la equipo 118 de PP si no me equipa la armadura tonto lava 134 de PP eso sí venga estamos todos al mismo nivel al final nos hemos nivelado al nivel como los enemigos tienen el mismo nivel voy a poner la siguiente misión que no la he puesto y ya digo power se va ahora pero si aguantáis un par de misiones más el resto me gustaría dejar terminados las misiones de la nieve a ver si desbloquean alguna misión especial al terminar esas por curiosidad macho las shot es que eran la arma más cheta de los rangers de toda la vida tío estaban muy rotas te limpiabas las salas de enemigos tú solo también en el phantasy star online estaban extra chetas porque para que los enemigos te dieran experiencia no bastaba con estar cerca de ellos tenías que haberles pegado al menos una vez entonces con los shotgun siempre le pegabas a todos los enemigos que había en la sala porque claro entrabas a la habitación le dabas al cuadrado ala ya le pegaba a todo el mundo o bueno o al botón B o al botón A en la Game Q o en la Dreamcast era como llevarse experiencia siempre para subir de nivel era lo óptimo bombardear a los pingüinos ahora tienen menos rango obviamente que otras armas de rango pero aún así es una puñetera escopeta bombardear a este tipo en particular me podría haber puesto a lo mejor algo de vida extra en la armadura pero para qué pudiendo bombardear mi PP mira que me he puesto PP extra a montones vale problema de verdad que no gano para PP si gastan un momento y nada más que me he puesto extra de PP a todo doble gladius lo cojo regañadientes necesitamos más gente que vaya cuerpo a cuerpo para proteger a nuestros deliciosos y nutritivos rangers hostia pero 100 por impacto sabes está bastante fresco sin que sea un ataque especial ahora mi ataque especial tengo que hacerlo super de cerca no da nadie nunca me han dado una armadura especial de 4 estrellas que parece especial porque se llama armadura de hielo básicamente ah mira y pistolita de 4 estrellas guay rápidamente dos slots nada más me quedo como estoy tengo que dejar de gastar PP saltando pero es que cuando saltas te mueves ligeramente más rápido que cuando vas andando pero claro me gasta PP y luego no tengo para atacar y me pregunto por qué no tengo para atacar en la historia de mi vida no corras pingüino podemos bajar abajo podemos bajar abajo eso explica muchas cosas otra armadura me están dando armaduras bastante si nadie tiene si alguien no tiene armadura de 4 estrellas que lo diga me han dado así dos en un minuto ajá anda Orbeenouts vale tienes que estar muy cerca de los enemigos pero meten un zorriagazo gordo el ataque especial de la escopeta macho me gusta la variedad de mapas creo que no me equipe nada nuevo de armadura equípate la armadura porque te quitan mucha vida si no te equipas armadura nueva de vez en cuando sabes que si estás con la armadura de una estrella está fea la cosa ya eh te puedo soltar una si quieres o dos yo me voy a quedar con la que tengo suelto dos armaduras aquí arriba si quieres espérate medio segundo son decentes además ah drop lo que pasa es que tienes que equipártelo en la paleta y luego en la paleta equipártelo manualmente es por aquí o estamos no es por aquí una cosa que a lo mejor debería desactivar el mod este no puedo cogerla a lo mejor estás lleno el inventario sabes suelta suelta alguna cosa tú dropea alguna cosa o mándala al estoraje si te metes en el menú de objetos puedes coger un objeto y enviarlo al almacén directamente para dejarte un hueco es que tienes 60 huecos de inventario la gente supongo que estará matando a los enemigos tranquilamente ahí no sin que haga falta que vayamos algún día cuando quiero hacer algo no me cambiaré de arma sin querer deja de gastar el pb por dios que manía menos zurriagazo este arma para los jefes va a ser bonita si es así un poco estático no corras power te han dado un ataque nuevo de espada no no has hecho el mismo de siempre pero me ha parecido como que te quedas para en medio del aire es el mismo de siempre vale cuando metan más photonard también más ataques distintos los toques delfantes estar sobre todo los del portable dos infinity tenían animaciones guays y de nuevo como se pueden customizar la gente está haciendo cositas te congelar no sabía que te podían congelar vale violencia brutalidad policial es que es buena escopeta esta escopeta lástima que sea de hielo y aquí la gente sea débil al fuego pero bueno recargar el PP y beber agua vale ahora es cuando oye tranquilidad que me campean alguien ha salido con un arma de 5 estrellas ya tendría que ir tocando aunque la verdad es que estas armas que estamos teniendo ahora hasta 6 estrellas realmente son armas genéricas no es que sea muy emocionante estamos jugando en normal las armas raras si es como el online o como el portable las armas raras hasta que no juegas al modo difícil no te dan ningún arma rara realmente nunca así que ahora mismo estamos tirando de armas de base aunque bueno el arma esta la verdad es que está guay yo lo reviento con la bola de fuego si es que es lo que tiene los forces se aprovechan mucho de la debilidad elemental de los enemigos donde se ha ido mi vida necesito algún arma que ponerme para recuperar el PP porque me quedo ahí cojo en cuanto se me gasta delante del enemigo mirándole antes de estar online de nuevo los magos tienen que utilizar TP en lugar de PP pero lo bueno es que había objetos que te recuperaban el TP entonces yo era rápido pues a recuperar el TP todo lo rápido que podía para estar spameando técnicas todo el rato por una parte comprendo el balance de haber metido esto pero por otra parte echo de menos tener un objeto que me recupere el TP para poder spamear como los locos las habilidades quien quiere poder hacer habilidades normales pudiendo spamear magias bombarde a este craula en particular las armas de grinder pero ya digo yo digo en el phantom star online original que decía pues bueno compro 10 trifluids y ala me los fumaba más rápido que nada vamos tenía que volver siempre de la misión salir de la misión para recuperar para comprar más porque era spamear magias a diestro y siniestro la época en la que los rangers no tenían que gastar TP para disparar simplemente buena época porque ahora ves ahora estoy sin PP ahora que hago pues me como los mocos un rato au matadles vosotros yo me quedaré mirando de hecho hace falta algún botón para hacer mofas aunque siempre puedo hacer esto necesito un botón para cambiarme a Wario rápidamente para poderme poner a hacer el monger con las poses esas que tiene silver congelado el color azulito le queda bien vale primera misión fácil oye no hemos hecho rango S he saltado la pantalla antes de que termine nada ¿qué rango hemos hecho? ¿cómo de completo es el mod? pues bastante y está la gente haciendo más mods para el mod hemos hecho rango B que nos hemos saltado ¿quién ha muerto? ¿ha sido ese? yo juraría que se ha quedado el 60% en mi pantalla a lo mejor es porque no he atacado algunos enemigos cuando me he quedado tiene magatsu a ver no es Phantasy Star Online 2 es bonita espada es Phantasy Star Portable 2 Infinity y con 3 a mí me salió B a mí es que no me ha salido nada porque me lo he saltado la pantalla sin querer pero creo que me hubieran dado rango B ¿y por qué? eso ha sido cuando nos hemos quedado dándote armaduras y no hemos matado a la mitad de los enemigos seguro que ha sido por eso seguro que el rango es individualizado no pasa no pasa nada realmente el rango aquí el rango sirve para que te den puntos de clase para luego cambiarte y poderte equipar mejores armas pero vamos se farmea y ya está no pasa nada el mod este tiene hasta nivel 50 de personaje no soltéis armas ahora mismo que yo he aceptado ya lo de entregar la misión soltamos después de entregar la misión oye cara sorprendida de de Roy Rai joder que digo de Roy del Fire Emblem que yo sepa por lo menos tiene dificultad hasta dificultad difícil y hasta nivel 50 tiene 3 mundos pero luego no sé si habrá jefes especiales o misiones especiales he oído rumores tiene clases y habilidad de clases o sea que tiene muchas muchas movidas ese arma es la que me han dado a mí de Hunter voy a cambiar a Hunter otra vez y poder cambiar de clase al vuelo Power si te tenías que ir vete porque siempre me voy a donde no es Hunter por favor no a la gente se lo curra un mogollón o sea ya digo es la comunidad de Phantasy Star no perdón es la comunidad de Sonic junto con la comunidad de Doom están todos locos todos y cada uno mis armas de Hunter gracias y voy a depositar mi escopeta aunque luego seguramente me dan otra mejor pero me gusta esa escopeta tengo un par de palos de mago de cuatro estrellas por si alguien las quiere hasta luego luego de todas formas a lo mejor dejo el servidor abierto porque el progreso se guarda por servidor a lo mejor puedo dejar un servidor de estos tengo que mirar como se hacía pero a lo mejor la semana que viene la semana que viene no estoy a lo mejor la otra puedo dejar el servidor abierto por si alguien quiere unirse luego a mitad o algo yo que sé a ver depende de lo que avance el mod este también tengo esto y tengo un martillo aunque ya juraría que tenías un martillo pero yo lo suelto y si no lo queréis lo vendréis y yo voy a cambiar a odio tener que utilizar el stick del mando para esto en lugar de utilizar la cruceta tails demasiado normal ¿sabes qué? ha llegado el momento que todos estábamos esperando por favor no me cambies de color joder se me va mucho el mando knuckles feo a ver equipar esto también ¿por qué no? doble gladius 13 de luz no tendré de fuego ah sí tengo de fuego pero mira que arma está mon si por cierto si está el arma tengo esperanza que esté la misión quiero completar las misiones normales por si se desbloquean misiones especiales y esta fuera una de ellas tiene que estar siempre está en todo lo fantasy star está tiene que estar no tenía yo una espada de cuatro estrellas bueno arreando no se vende por uno se compra por cero pues dinero infinito pero claro a base de uno a uno da igual no he puesto la misión ¿a qué no? ¿a qué las voy a poner? a ver si después de estas dos misiones que quedan hay alguna cosa hay alguna cosa interesante la claymore esta es esta es la que luego una de las armas especiales tenía esta forma básicamente tío queda oye tengo el poder del anime y knuckles feo en mis manos tienes miedo deberías es knuckles con katana y pocos gráficos vamos para allá se me está quedando el culo carpeta de estar toda la tarde aquí pero bueno y ahora toda la noche pero después de estos dos niveles cortamos que ya está bien siempre que no esté la misión de los de los burning rangers claro en ese caso hay que hacerla es obligatorio pero bueno como es tarde yo que sé tenga que irse que se vaya cuando eso no os lo tendré muy en cuenta por ahora porque he abierto el menú creo que mandó eso es una armadura de cuánto era esa armadura de cuatro todavía solo dos ranuras nada eh tranquilidad a ver si está la misión tiene que estar la canción pero para eso tiene que estar la misión pero si no está todavía alguien meterá la misión o sea te lo garantizo y si no la mete nadie la meto yo me pongo y la hago si hay que ponerse se pone uno a ver he oído rumores que no sé si serán ciertos de que hay una misión por lo menos muy típica del fantasy star online que es TTF que es un es un boss rus creo que esa misión existe pero no sé si es verdad o es mentira si está mola pero si está esa me falta que luego esté también la de los rescuí la de los la de los este joder se me olvida el nombre la de los burning rangers vamos a quitarnos de tonterías doble sable a veces le cuesta conectar la foto de este de este arma porque sois débiles a la tierra pero vamos que definitivamente o sea para echar unas cuantas tardes el mod está está muy currado he subido de nivel cuando me ves avatar joderos no me habéis quitado vida vale una tontería que a lo mejor me tendría que cambiar la equipación que tengo en la armadura pero bueno nada más que me he puesto PP porque antes era ranger guay será por aquí aquí hay dos cerraduras no sé yo amigo que hay saltos campear mis queridos amigos campear las armas que me dan son todas bazofia eso no cambia pero bueno hay armas que no están metidas todavía pero que van a meter el dual blade es una de ellas y el y no me acuerdo que más van a meter todas las armas del universo casi seguro pero bueno la partisan creo que también el mod este es que está está medio hacer todavía pero tiene bastantes cosas ya hay muchas cosas que están en proyecto solamente pero lo que es más importante symbol arts que se pueden customizar y va a haber que customizarlas obviamente y van por servidor las que tenga el servidor son las que puede utilizar toda la gente que está en el servidor de hecho de hecho del php está online 2 tiene alguna cosa cuando sale el jefe sale el emergency de los jefe y creo y creo que había alguna otra cosa del php está online 2 metida pero no me acuerdo ahora aquí al final van a acabar haciendo el rebujito de mecánicas de todos los php está seguramente pero que no pasa nada que bueno está eso sin contar con los mods que le pongan encima al propio mod pistola de 4 nada no es aquí hay que volver si era ahí no hay que volver es que es aquí algún día me dará un doble sable de 4 estrellas puede pero por otra parte puede que no tranquilito que te estoy viendo que ha pasado con mi vida es mal que tengo automate sabes que volvamos a la espada esta pero la verdad es que quito más no me han congelado todavía ninguna vez mira que he tenido folla suele ser mucho de que me congelen este rifle para mí también tiene minimapa funcional tiene de todo el mod este tío es una locura la gente hace cosas con esto ya que que no sabes si solamente me dan algún arma interesante pero eso a lo mejor hoy no toca me gusta gastar fotonar cuando el enemigo no está aquí lo único que le falta que le metan también así de mecánicas de combate son los ataques en el momento justo no están metidos todavía ojalá los metan porque me acostumbro mucho cuando veo sobre todo Fantastic Star Universe Fantastic Star Portable 2 sobre todo es como dios tengo que darle al botón justo a tiempo que me daban más ataque por hacerlo bien pero aquí no y a veces ataco lentamente porque en lugar de mantener el botón pulsado spameo por hacerlo en el momento justo y no funciona así y luego acabo atacando más lento con el mod este puedo perder yo más horas de mi vida no te lo puedes tú de creer sobre todo cuando empiezan a meterme para customizados la peña vamos a acabar muy mal muy muy mal son mecánicas ya digo Fantastic Star Portable 2 es uno de mis favoritos después del Fantastic Star Online pero porque es así más clásico y y no no mal mal lo llevamos porque enseguida te metes y no acabas como metan misiones así de jefes turbios o lo que sea como haya algún servidor así que a lo mejor la gente se meta me voy a quedar ahí a vivir ouch ahora por ahora ya digo lo que hay es nivel 50 que eso en una tarde o a lo mejor en dos llegas el daño recibido importa para el rango dios claro ahora estamos cobrando más pistola de 4 estrellas de 4 estrellas no es nada especial si ya fuera de 5 has dicho de 4 o de 5 vosotros que vais de lejos también cobráis menos también no vale no me dan ninguna hostia también me faltan las Klaus como arma faltan armas que meter pero es que Fantastic Star Universe tenía un montón de tipos de armas más al final no me han dado nada interesante una misión más venga una más siempre una más pero de verdad esta seguramente sea la última salvo que tengamos la misión de los Burning Ranger claro o a lo mejor TTF vale duelo en el pico nivel 25 no sé si me han dado algo interesante pero estoy casi seguro de que no nada armas de 3 estrellas tío para parar un tren el palo de mago que ya solté este vale Klaus es una espada ya sé que espada es ya sé que espada es ya sé que espada es esta espada mola la forma mucho me encanta a lo mejor voy a ponerme para poder equipar pistolas de 4 estrellas sabes si voy a ir espada-pistola una partida tengo mis cosas equipadas guay a nivel 20 habilidad nueva cuando los enemigos te miran a ti les quito un 5% más creo que no merece muchísimo la pena lo que tengo equipado me viene bastante bastante bien ahora si solamente le diera yo a cambiar la proficiencia y poderme equipar las pistolitas tengo 1000 DTP me lo puedo permitir 20% de fuego me gusta y el otro 7% de rayo primera pistola de tierra bueno el elemento ahora mismo nos afecta muchísimo muchísimo ah no no es la espada que yo pensaba pero también mola pensaba que era esta que tiene como dos filos también pero uno es más largo que el otro que luego ese arma creo que la metieron también en el online 2 muchas armas del portable acabaron en el online que al fin y al cabo eran armas de Francis Star Universe y lo demás se vende excepto la pistola de rescate esa no se puede vender 51% de resistencia al hielo el problema es que solo tiene dos slots y hablando de los slots debería la proficiencia para que sirve ahora mismo te puedes equipar armas las que están en verde son hasta 6 estrellas las que están en azul hasta 3 estrellas pero si te compras la siguiente nivel de proficiencia puedes equiparte armas de hasta 9 estrellas y si te compras el nivel máximo de proficiencia hasta lo que sea porque ya más de 10 estrellas ya son todas las legendarias lo mejor es centrarse en un tipo de arma y poder subir la proficiencia lo más posible si te dan lugar macheta de esa pues triunfas aunque ahora mismo no creo lo máximo que creo que nos vayan a dar el nivel normal sean 7 estrellas supongo no lo sé pero bueno ya hay algún arma un poco más interesante cambiamos de personaje a Audi Edge sí además tengo la pistola tiene sentido he creado la misión sí ¿no? sí pues vamos juraría que se me olvida algo equipármela mejor la armadura porque me he puesto nada más que PP y a lo mejor es mucho más ataque y más vida también sería bueno no sé si me equipa el arma que me tenía que equipar la armadura perdón esta es la de hielo que tengo equipada tiene ligeramente menos defensa pero al fin y al cabo con las piezas de armadura oye ¿por qué tenemos un símbolo de encontrar esmeralda? da igual creo que es porque está Roots y me parece que es algo suyo de su mod no lo sé ah perfecto es el Team Dark de descuento porque no tengo a no tengo a a Omega solamente a gama de personajes seguramente hay un mod de Omega pero no lo he encontrado vale porque habéis caído del cielo cuidado con gama que como puedes volar seguramente puedas llegar a sitios que no deberías intenta seguir un orden lógico pero bueno da igual esto escurre mecánicas de hielo porque hola me gustaría mirarte gracias me da perece ir para allá o sea trampear eh ¿qué ha pasado aquí? ¿estabas cambiando de traje colega? dame un minuto que me acuerde qué botón tenía que darle y ya está listo armaduras de 4 dame algo de 5 y te lo compro se puede vender ante la duda el que no se consola es porque no quiere ¿cuánto tiempo llevamos? dos horas y media con esto ¿sabes? ¿sabes? pero es que quiero completar el primer mundo este bueno el primer mundo la dificultad normal si yo ¿qué llevas volando a tu alrededor? ¿a qué le has tocado? ¿qué has hecho? porque tienes una esfera de luz volando a tu alrededor a lo mejor a lo mejor es algún poder de estos de roots que claro no lo ha desactivado el mod pero que luego no hacen nada porque lo que no son las armas del PSO no hacen nada o sea del Phantasy Star Universo no hacen nada que el mod se llama Phantasy Star 2 o sea perdón Sony Roboblast 2 Infinity pero el mod internamente utilizan el ah ahora me ha disparado y se ha quedado ahí bueno se quedan el el mod internamente me parece que los archivos son PSO barra baja no sé qué o sea las prioridades están claras si es que el Phantasy Star Online fue mucho Phantasy Star Online lo que vino después fue menos aunque ya digo el Portable 2 me gustó bastante no te voy a decir que no porque es que sí todo porque tenía modo Challenge y esas cosas que ahí la verdad es que me tiré bastante tiempo no me hagas gastar monomates que solo tengo como 3550 ahora el bonus de daño o de misión no me lo voy a hacer no estoy haciendo más que cobrar queda un enemigo y no sé dónde está ahora es cuando falta que le metan alguna mecánica nueva a esto que no sea solamente los pads de salto me falta algún puzzle con teletransportes o algo así me falta alguna misión que no sé si la hay de nuevo si nos pasamos el modo normal y desbloqueamos misiones especiales y está TTF y está la misión de los de apagar incendios y está la misión a lo mejor alguna de las misiones chulas que había en el online el mod este como si lo dejan sin terminar para mí ya tiene todo lo que le hace falta no le hace falta más conquistar la verdad que conquistar la canción de los Burning Rangers me vale lo demás es opcional los peces son unos cansinos así que no les voy a atacar de cerca creo que me han dado una armadura de 5 estrellas pero no te lo voy a jurar no es de 4 todavía macho cuando nos van a dar el siguiente rango de armas esto no puede ser ya que a lo mejor no hay más metido pero yo juraría que sí tiene que haber armas raras metidas ya casi seguro sobre todo sabiendo que hay un nivel de dificultad más después del normal por lo menos o sea que tiene que haber más rango de armas quietos cajas importante lo primero lo primero lo primero son las cajas siempre mi pepe no debería atacar de cerca a la gente de los pinchos pero es que no puedo evitarlo fuera fuera de aquí que no caiga el pez una cosa que hacía Phantasy Star Online por cierto que no sé si hará este mod pero algo me dice que puede que sí cuando subías de nivel de dificultad los enemigos atacaban más rápido que eso se notaba un huevo cuando pasabas de dificultad normal a dificultad difícil y decías espérate un momento estoy en el bosque y me están reventando los enemigos y no sé por qué y lo mismo cuando pasabas de difícil a muy difícil los enemigos volvían a aumentar la velocidad y decías espera me están partiendo el culo en el bosque y dices la esfera esta la guía un huevo iba a decir intenta cambiar de personaje pero no creo que ayude eso ha sido un problema a lo mejor Gamma no pertenece a este mundo a lo mejor es un personaje que a lo mejor no vuelvo a introducir otro día es que si la guía el juego a lo mejor está feo hay algunos personajes que de nuevo pueden utilizar habilidades que no deberían y puede que eso tenga consecuencias negativas por el momento los he metido porque digo mira macho pues mola pues tener variedad de personajes para cogerse solamente porque sí de nuevo no afectan a las técnicas ni a las habilidades solamente afectan visualmente al personaje pero oye hay que dar variedad que sería esto si no pudieras cogerte a Knuckles feo por ejemplo no sería lo mismo pero bueno a lo mejor voy a tener que quitar unos cuantos personajes que también es verdad que metió demasiados pero es que me gustan todos especialmente Knuckles feo bueno metió muchos pero los que hay no tiene nada que ver hay una barbaridad de personajes estamos haciendo la misión de antes al revés también igual que en el en el desierto que no me quejo oye por lo menos parece como que es otro mapa si no se rompe la fantasía oye si así consiguen hacer mapas más rápidos me parece estupendo de nuevo el mod este ha salido hace dos semanas aproximadamente y ya está la gente metiendo sus propias armas o sus propias mapas de aquí a nada se va a volver enorme el modo este no yo en particular no puedo esperar y cuanto antes mejor porque así soy menos productivo porque en lugar de hacer cosas útiles puedo estar jugando a esto copón ¿dónde va a parar? nada bueno eh no estamos siguiendo otro camino distinto guay ahora creo que he cobrado me han pegado todos los enemigos cuerpo a cuerpo voy a hacer un rango del palo pero no pasa nada porque en el jefe aún podemos morir todos porque si es la tercera misión y hay tres misiones por mapa el jefe nos debería tocar ahora y puede que la lié el segundo jefe la verdad es que molaba un puñado a ver cómo es el tercero tranquilo fiera macho no me han congelado no entiendo que no me hayan congelado como voy cuerpo a cuerpo no me paro quieto para que me congelen vale esto esto me recuerda a un área del fantasy star online oh no es un caballero fresquito va a ramblar no hace falta que arrambles arrámblale a ellos no a mí no voy a parar no voy a parar quieto o sea tengo que darme cuenta de cuando hagamos el shine para aprovechar y meterle cuerpo a cuerpo pero bueno ah que fallo solo le he pegado un poco en el ataque da igual vida tiene no te creas que no tiene vida porque sí que tiene pero necesito necesito PP alguien se ha muerto no estamos bien guay tener cuidado de curaros que yo tengo el automate pero vosotros no me he comido el hielo quita un puñado quita bastante bastantillo no hace más que mirarme a mí me está inquietando sobre todo porque se me olvida que luego hace una onda expansiva ahí hubiera muerto si no hubiera sido por el automate menos mal que me lo he puesto tío ¿cómo me meto cuerpo a cuerpo contra eso? explícamelo porque yo no lo sé te afecta el fuego lo primero vamos a ir tranquilamente tío que te pegue ahí la puntica me dejó de vivo me ha pegado todas las veces gírate un poco que te pegue por la espalda macho que eres muchísimo inquietante ve a por los magos eso es no vayas a por mí si yo solo quiero pegarte cuerpo a cuerpo habilidad especial gracias no se ha visto ahora normalmente no no esquiva monias esquiva me pregunto cuántas vale me quedan cuatro dimates y cinco trimates creo pero me he comido muchos ataques a melee voy a hacer un rango del del nabo fácil pero ala nada más que se fijaba en mí el desgraciado uy tiempo hemos hecho también bastante patético pero bueno era nuestro primerito día dame cosas buenas dame 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 night frame sí que me ha dado espada de cinco espada de cinco cosas de cinco por lo menos por fin y una espada un doble sable de cuatro a buenas horas que estoy con el de tres todavía madre mía qué triste pero bueno algo me ha dado algo me ha dado vamos a entregar la misión Gama te ha lagueado el juego Bueno, no pasa nada, que maza Luego a lo mejor quito a Gama Porque si Gama laguea el juego Pues a lo mejor habría que quitarlo Y a lo mejor voy a tener que quitar también a Yoshi Porque Yoshi puede comerse a los enemigos Por cierto que no lo he mencionado La próxima vez no voy a cargar esos dos mods Porque rompen el juego Gama laguea Y Yoshi literalmente puede comerse a los enemigos Y convertirlos en huevo Lo cual pues a lo mejor No es la forma óptima de jugar Lo que me parece que no te dan experiencia al morir Eso sí Pero aún así No sé si te puedes comer a los jefes Estaría bueno A lo mejor habría que probarlo Si desbloqueamos TTF Nos cogemos los tres a Yoshi un segundo Por probar una cosa Porque puedes comerte a los enemigos Y convertirlos en huevo Entonces los matas de verdad Entregar misión Y después de esto cortaremos Ya por cierto Me ha quedado Me ha quedado bloque No puedo cambiar de menú No puedo spamear Sin volar ¿Qué es esto? Seguro que el problema es de gama Ya verás Estoy recogiendo drop Pues vamos Y entregar la misión rápido Que estamos aquí bloque No puedo atacar sin manos Mira Con shadow En el mod del juego Ya entiendo lo que han hecho Acabo de caer en la cuenta De lo que han hecho El mod del juego Pone que tiene tres entornos Que tiene tres mapas ¿Vale? Que tiene tres entornos La costa El cañón Y la nieve En el Fantasy Star Online Original Tenías Tenías que entrar A los tres entornos Que había Desbloquear un pedestal En cada uno de ellos Para desbloquear El cuarto mundo Que era las ruinas Creo que han hecho eso Como que no Hay tres mundos Pero luego está El mundo Que será Las profundidades Que será como Las ruinas O algo así Malignas Ya verás Voy a poner la misión Pero cogeros a Yoshi Un momento No Es un jefe A lo mejor es un jefe Es que es 4x No es 4-1 Hemos localizado La unidad Que parece que está Controlando Todo el resto De unidades A lo mejor es un jefe Objetivo A lo mejor esto Es el jefe final Ah Si queréis Lo podemos hacer Nivel 30 Todos Yoshi Pero es que a lo mejor Si podemos Comarnos al jefe Va a estar feo Pero por otra parte Hay que intentarlo Esta no es la forma De jugar Pero por otra parte Si Oye suelta No me ha dejado Cambiarme de personaje Por estarme comiendo Al final Hemos ido Todos Para adentro Mierda Bueno Vamos Espero que no se pueda Cuidado Este teletransporte Te impedirá Volver Es un jefe De verdad Es un jefe 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 Dios Espero que no se lo pueda Comer Oye Vale ya Ahora he cancelado Ah no Ah Es Brock Eggman Claro Tiene sentido Tiene sentido Es No me lo puedo comer Gracias a Dios Es Dark Flow Y se llama Black Flow Es Black Flow Este jefe Este jefe es del Fantasy Star Online Pero también estaba en el Fantasy Star Portable 2 Infinity Porque metieron jefes Referencia a otros Fantasy Star Y tiene la música Del Dark Flow Este jefe Soltaba unas armas Que estaban chetísimas En el online Originalmente La Dark Flow Era la arma más rota Del universo Que te mueres Corre Ejército De Yoshi A por él La música Esta es muy buena Tío Es muy buena O sea que el cuarto mundo Es solamente el jefe Y han metido referencia A Dark Flow Me gusta Ah me está mirando ¿Por qué me está mirando? Tío Esto está Oh me la ha currado Oye Podría haber comprado Objetos de curarme Y no lo he hecho Eso puede ser un problema Le afecta la luz Como es normal Habéis probado A no moriros Pero la verdad Es que sí Es complicado Esquivar este ataque Buena pose Yo sí Tengo Automate Me esperaré Para usar el Monomate Si podéis revivir vosotros Que a lo mejor Me voy a quedar Sin Monatomizer También te voy a decir Puede que perdamos Muy fuerte Sobre todo porque Se me ha olvidado Comprar objetos Jurativos Sabiendo que esto Era un jefe Pero también Por otra parte Pensaba que a lo mejor Podía comerme al jefe Tal que así Dixicuela Hubiera sido rápido El jefe Au Au Aunque sea un exploit Que te cagas Para farmear armas Menos mal Que no se puede Pero por otra parte Ojalá sí Au Au Era un experimento Por la ciencia Aún así Disfrutar de Yoshi Porque seguramente Por la próxima vez Lo desactive Por si acaso Porque lo de comer A los enemigos Y convertirlos en huevos Un poco de más Un poco hardcore Es una lástima Me gusta Yoshi Pero es lo que muero Voy a morir No tengo objetos curativos Me he quedado sin objetos curativos Utilizaré la fuerza de voluntad Para sobrevivir Pero no soy mucho De esquivar Cuando estoy pegado a él No hace falta Que esté pegado a él Podría atacar con la pistola Ahora no quito nada Vale Vale Cuando se ríe Esquivar Sobreviviré con 11 o 15 de vida Él le da a esquivar No tenía PP ¿Hay escape dolls? ¿Cómo? ¿Por qué me pone el emergency Otra vez? No sé tener vida No sé tener vida No sé tener... No me quedan ya monatomizas Ya no puedo revivir a nadie Por cierto Aunque me vais a tener que revivir a mí Yo creo No nos lo vamos a pasar No nos lo vamos a pasar Si solamente hubiera cogido objetos curativos No hubiera muerto Y nos lo hubiéramos podido pasar La culpa es de Yoshi Que lo sepáis Hay que terminarlo Estamos vivos o no estamos vivos nadie Es que no puedo girar la cámara No me deja abandonar la misión Curiosamente Porque no queda alguien vivo todavía Entonces ¿Y por qué me sale utilizar escape dolls? Si creo que no están metidas en el juego Nota mental Comprar objetos curativos Que no sea por falta de dinero ¿Sabes qué? Molaba una cosa divertida del... No me deja abandonar la misión Alguien queda vivo Sí, míralo Ahora ya no Ha sido cambiar la cámara Como no me dejaba cambiar la cámara No me he dado cuenta Que podía poner punto de vista De otra persona Vale, fallo mío Algo se está lagueando Aquí no pasa nada Hola Quiero comprar objetos curativos Por favor Gracias Sí que hay más Photonart en el juego Hay The Band Y hay Gifolle Y Gidiga Y hay Shifta Tenemos Shifta y The Band ¿Qué estamos haciendo? Y si que hay Star Atomizer Pensaba que no había Star Atomizer Ala, mago Ya tienes rol Hacer Shifta y The Band Eso es todo Lo que necesito de ti Me he convertido en un Hunter de verdad Ahora sí Hazme Shifta y The Band Shifta y The Band Es lo único que quiero Esto es una habilidad de la espada Por probarla que no quede Ah, una habilidad de la Shotgun Pollas, esto tiene que molar Hay dos habilidades de la Shotgun ¿Qué me estás contando? Hay resta para curar al personal Doble sable Compra eso Vale Se acabaron las tonterías Hay armas de mago que de luz No que yo tenga Pero a ver las hay A lo mejor tengo una Pero creo que no No, no me han dado muchas cosas nuevas La verdad Ah, Alba Cloud Equipar Doble Cutter Lástima que no sea el elemento adecuado Pero a esto le vamos a cambiar Si no utilizo el objeto Voy a cambiar a Yoshi Se acabó el Yoshi Vamos a cogernos Al final Ah, a Blaze Darme medio segundo Que me equipe las cosas que he comprado Botones, que me aclare Este ataque Este ataque sí Este ataque Ojalá le puedan cambiar La animación al personaje Este ataque Era el ataque de movilidad Este ataque Era el ataque de movilidad En el Fantasy Star Universe Aunque realmente Apenas ibas más rápido Lo que servía Es que el personaje Se ponía a dar vueltas Junto con el arma Y te movías Pa'lante Este ataque me encantaba De hecho también está En el Fantasy Star Online 2 Aunque se llama distinto No es el mismo ataque Técnicamente No me había dado cuenta Que había habilidades Para comprar Que momento Tornado Day Espérate un momento Se me ha olvidado comprar cosas Compraros habilidades Que aquí hay cosas buenas No se me había ocurrido Mirar No me lo puedo creer Y armadura de 5 estrellas A lo mejor Una armadura De oscuridad De 5 estrellas Sí, por favor Esto va a estar Bastante bien Para el Black Eggman Que en realidad Es Black ¿Cómo es? Flow A ver Primero No tengo arma de luz Una lástima Aquí vemos todas las habilidades nuevas Pensaba que no estaban metidas Más Photon Art Que las básicas Que fallo Por no mirar Escribo y disparo Eso es bueno Y cambiar la Photon Art Tornado Dance Dime que es la de bailar Dime que es la de bailar ¿Hay Photon Art de luz? A lo mejor no Tengo esto Lo giro en la cabeza Este ataque Me encanta En el Phantastar Online 2 Y en Phantastar Universe Se ponía a hacer Breakdance en el suelo Con el arma en los pies Y el arma Era la que daba vueltas En los pies Aquí simplemente Gira encima de mi cabeza Pero aún así Seguramente quite más Que los otros ataques ¿Tienen alguna? ¿Se puede ver el poder De los ataques? Potencia 900% Potencia 550 Potencia 450 Técnicamente Deadly Archer Es la que más quita Que es la que ya estaba utilizando Y gastan el mismo PP Pero esto Manda a los enemigos lejos Y esto Se lleva a los enemigos contigo Serán más efectivos Por algún motivo A lo mejor para el jefe La habilidad que he estado haciendo Era la de verdad La buena Pero bueno ¿Qué importa? Se me ha olvidado Equiparme las cosas De la armadura Hago eso Y con eso Ya estamos apañados Más vida Más ataque Y más PP Y vender el resto Vale El jefe por lo menos Es complicadete Oye Que siempre Mola Que no sean las cosas Tampoco así Súper mega fáciles A lo mejor Me podría haber puesto Dos strikes Va Da igual Ya estoy listo Aunque mi arma No es del elemento adecuado Es ligeramente mejor Que antes Al máximo Y se me ha olvidado Mirar las técnicas De la espada Yo también Esta es la normal ¿En cuál me la he equipado? Ah Un katanazo Que lanza Una onda Para adelante Me gusta Me gusta Esta Es muy ridícula Y absurda Ok Ah Pero el arma Tampoco es de luz Qué lástima Un intento más Si no lo conseguimos Lo dejamos Para otro día Y ya está Pero Hay que intentarlo Esta vez Tengo más objetos curativos No tengo todos los objetos curativos Que podría Pero tengo más No puedo comprar más Dinero tengo Creo Hostia Comprar restap Si me pudiera equipar Un arma de mago A lo mejor De emergencia Podría ser interesante Pero eso a lo mejor No es el momento ¿Sabes qué? Aquí Vamos a dejarlo de tonterías Es el jefe Si tenéis mono grinder Usarlos Y de grinder Y todo eso Como recomendación Vamos Que me los he guardado Todos y no los he usado ¿Cuál es el arma buena? Esta Ala Las armas almas 10 Algo más Quitarán Tengo que haberme fijado Cuánto suben Las ataques Da igual Algo es algo Vamos para allá Culo carpeta Culo carpeta Culo carpeta Si no le vencemos Ahora no le vamos a vencer Da igual Callar y escuchar la música Aunque está un poquito baja Ataque anime Uy Quita Quita Cuando escucháis el grito Esquivar Porque normalmente Va a hacer un ataque A distancia O hacer como yo No esquivéis Ah Mama Mago ¿Dónde está el Sifta y el Devan? El Sifta y Devan Son ataques que buffan A los aliados Por eso lo digo Que es lo que Siempre piden a los magos A Mago Usa Sifta y Devan Y aparece un simbolito Al lado del personaje De que tienes el buffo Activado Ouch Este ataque creo que no llega Creo que estoy malgastando el PB Pero lo seguiré haciendo Porque mola ¿Por qué he muerto? Debería tener automate Que me utiliza Automáticamente No los he podido gastar ¿Por qué no tengo automate? A lo mejor me ha matado de una He vuelto a cambiar de arma Sin querer Macho Que manía tengo No vale huir No me he equipado la armadura Ya decía yo que algo fallaba Hola Soy más resistente A tu elemento Con un poco de suerte Me gusta mucho El ataque de ir hacia adelante Mete muchos golpes Muy rápido Aunque supuestamente tenga Menos poder Yo creo que quita bastante No te vayas No te vayas Hombre Vamos a hablar las cosas Ataca, ataca Loca Me está mirando mal Ahora sí que está jodido Esta es la buena Si solamente el arma fuera de luz Pero Me duelo Tío, ¿qué ha pasado con el automate? A lo mejor me lo he desactivado sin querer Me encanta esto, macho Ja, ja, ja Cuidadín Está nervioso el hombre violento No me mires No corras Muérase usted, por favor Macho, si me hubiera dado cuenta Antes que teníamos más técnicas El combate hubiera sido bastante más variado Qué fallaco 1.500 de experiencia Segunda fase Segunda fase Segunda fase Segunda fase Segunda fase Han metido la segunda fase Pero han puesto la música del fantasy Star Portable 2 Esta escena es muy típica Lo que pasa es que pueden haber puesto Que se hiciera más grande O algo así ¿Será más grande? Es que es Dark Flow Es el combate contra Dark Flow Le entraba la energía Ojalá se hubiera hecho más grande Ahora sí que puede ser peligroso Pudiéndose mover este hombre Vale Cuidado con estar muy cerca Mola el detallito de la música Estas tontunas me encantan ¿Algo más? No Simplemente se queda el suelo Vale Es una mezcla entre Dark Flow ¿Dark Falf? ¿Se llama? ¿Perdona? Tú no eres Dark Falf, colega Tú eres Dark Flow Bueno Olga Flow se llamaba Infinity La intro Es la canción de la intro Del Portable Infinity Vamos Me estaba quedando encima del fuego O algo así He cobrado un millón Pero bueno No tengo rango Voy a cambiar de arma Un momento A esta otra Porque creo que quita ligeramente Más al máximo Oye La parte del escenario De que es ácido Te puedes meter ahí Y es malo ¿No? No puedo acercarme ahora ¿Qué es eso del lado? ¿Qué es eso del lado? ¡Ah! Me está pegando mamá ¿Qué es eso? Son craulas Cogidos ahí Como si fuera un brazo robótico Y tienen modelo tridimensional Bonito detalle ¡No! Escaíba Escaíba No te creas que me quedan tantas Tantas Poderes curativos A ver Una cosa Si me cojo la espada Esta es para poder hacer ataques Desde lejos ¡Gilipo! Tengo que aprovechar Que puedo atacar desde lejos Con la espada Esta Que no lo estoy haciendo Darfalz no era el de los brazos Darfalz en el fan de Star Online Bueno tenía tres fases Este solamente tiene dos fases Que era Olga Flow Que era el jefe del episodio 2 Darfalz era el jefe del episodio 1 Pero como el jefe final de los fantasy Siempre tiene que ser Darfalz Os han dicho Le ponemos el nombre ¿Sabes? Sin que se note demasiado Pero Tú no eres Darfalz Colega Ufff Estoy gastando ya cosas Que no debería Fuera de ahí Mama Estaba esquivando Lo juro Pero es que he esquivado Hacia él Uy mama Me gusta Le han metido muchas cosas a esto Da igual Utiliza el automate No hay dolor Por lo menos la gente de lejos Estará lucrando ¿No? Porque nada más Que me ha cogido maní a mí He vuelto a esquivar hacia adelante Yo quiero esquivar hacia el lado Pero estoy atascado dentro suyo Acepta tu muerte Y ya está Cómete los ataques Y mata Dame cosas Un error arriba Que seguramente sea bueno Daño he recibido He recibido yo todo el daño No te preocupes Que el rango que voy a hacer Va a ser Z Pero bueno Dame Cosas de 5 Uh Alba de Cater Vale Guay Pero Ah 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 Espera tí Creo que me suena este arma Si Míralo Este arma Puede ser Que estuviera en el Phantasy Star Online 2 También Es que hay algunas armas Ya digo Del Universo Que luego también Estuvieron en el Online En el Online 2 Me refiero ¿Es la de Persona? Casi seguro que sí Creo que sí La Doblis Puede ser la que Luego tenía Dark Files Persona Aunque en En Lila Escopeta de 6 No jodas Mamón Eh sí Mira Manda una pistolita de 6 A mí Y oye Algo es algo Lo que mola es que El progreso se guarda Otro día que volvamos Tendremos las armas aquí Cogías Y el jefe la verdad es que Es interesante Ojalá no tuviera que Comerme yo todos los daños Porque quiero esquivar Para el lado Y no esquivo para el lado Pero bueno No pasa nada Y cada vez que cojo Una arma nueva Tengo que volverle a equipar La Fotonar Pero Pero bueno No pasa ni media Mola como se lo han currado Ahora Supuestamente esto es el final Del modo normal Ahora hemos debido desbloquear El modo difícil Vamos a cortar ya Definitivamente De verdad que es tarde Pero Pero para el próximo día Tenemos modo difícil O si hay alguna misión extra Misiones extra Misiones extra Burning Rangers Por favor Ah no sé si me han dado Alguna armadura Armadura Podría estar bien Las armas de mago Estoy esperando A ver si hay alguna De las que me suenan A mi del portable Dos machos Que había algunas armas Que molaban mucho Desbloqueado Modo difícil Trae Ni a TTF Es TTF Si que está TTF TTF es Todos los jefes Uno detrás de otro Salvo que lo hayan cambiado TTF es la misión Más clásica Del Aunque acabé Aburrió de ella En el Phantasy Star Online Porque todo el mundo Jugaba TTF Porque era la misión Para hacer power leveling Si quería subir De nivel rápido TTF Y si no También podemos jugar A las mismas misiones Que ya hemos jugado Aunque hay que volver A hacerlas por orden En modo difícil ¿A quién usó Los martillos? ¿Qué? TTF A lo mejor Se puede hacer El próximo día TTF Ya digo Es la misión De vamos a subir rápido De nivel El mago El mago usa martillos Están distintas recompensas Porque había Dos modos De pasársela Por lo menos Uno era Matando a todos Los enemigos Que a veces Tenías que volver Para atrás Porque aparecían Enemigos Que no te dabas cuenta Que habían aparecido Y otra Era matar A la menor cantidad De enemigos posibles Las puertas Se abrían Las puertas Para llegar Al jefe Se abrían Cuando matabas A un enemigo En particular Que no sabes Cuál es Hasta que no Has hecho la misión Algunas cuantas veces Claro Y si hacías la misión Matando a todos Los enemigos Te daban un anillo Que era una armadura Y si hacías Matando a la menor Cantidad de enemigos Te daban otro anillo Distinto Y eran armaduras Bastante guays Y estaban bastante Chetillas Y cosas por el estilo Y luego también Si hacías no sé qué No me acuerdo Que había que hacer Pero había un easter egg Que no sé qué tenías que hacer Y entonces podía Un personaje Uno de los cuadros Que estaban en la partida Podía manejar al jefe Al dragón Al primer jefe Y cosas así TTF tenía muchísimas movidas TTF Ya digo Este juego es Fantasy Star Portable 2 Infinity Pero es bastante Fantasy Star Online Tiene muchas cosas del online Es que online es online Así que TTF Había rumores de que estaba Ahora me falta la misión De rescatar Al de apagar incendios ¿Me pones la misión De apagar incendios? Y ya hemos terminado Pero eso será el próximo día Cuando lo comprobaremos Que haremos TTF Haremos el modo difícil O si entra alguien nuevo Pues subimos de nivel otra vez Yo que sé Esto va a ser farmear Sin pensar demasiado Tampoco O sea Vamos a estar aquí A lo que estamos Y farmear tontamente Y cobrar De todos los enemigos Yo porque voy de hunter Y me como los ataques Pero bueno No nada más Se acabó Hasta el próximo día Mañana continuamos Con el live stream normal A ver si hacemos Más pizza tower Y esas cosas Y alguna cosa más Pero Hasta dentro de dos semanas Seguramente no pueda continuar Con esto Porque la semana que viene No estoy Pero bueno Es otra historia Para otro momento Venga se acabó Hasta la próxima O más claro O GT Hasta luego Adiós Si no pongo esto Ahora Adiós Gracias por ver el video.